Vargan, te aviso, puedes hacerte 5.000 millones de cuentas, vas a ser baneado, todas y cada una de ellas, ¿vale? O sea, ya os aviso, de hecho los moderadores tienen todo mi inicio, todo mi adelante a que te banen todas las cuentas, pueden hacerlo. Vale, amigos, estamos en Pokémon Fotografías. ¿De chaval por tu padre? Hostia. Ah, bueno, pero que ya tienes 30 años tú. La madre que me parió, perdonadme, tío. Os lo prometo, tío, perdonadme porque hay gente con la que hablo, con vosotros, que el primer inicio es como si... Estoy hablando con un chaval de 20 años, para mí un chaval, vaya. Y sé que la mayoría de vosotros tenéis 30 años o tenéis mi edad más incluso, o soy suficientemente adulto como para que no se os preanalice como si, ¿sabes? Pero me ocurre. ¿Traes el Rise? No lo sé, tío, no lo sé, no sé si traer el Rise. Pero perdonadme, perdonadme porque soy así. ¿Y si me pongo los dos? Ah, el juego sí que me lo puedo poner parado. Lo que separa es la música. Vale, 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 vale. Está bien de audio, ¿no? De audio está bien. 30 pero como si fueran 20, ojalá, tío. Ojalá, déjate, tío. A ver qué tal. Claro, lo que pasa es que con dos me oigo menos, ¿eh? Porque la puta cancelación de ruido, flipas. Yo voy a ver un juego de una saga que ha viajado una tabla. Bien hecho, metal. ¿Han visto algunos legendarios? Todavía no, todavía no. Acabamos de empezar, tío. Zule, ¿tú tienes 18? Madre mía, Zule. Cuídate, ¿eh? Tienes la cara de uno de 56, ¿eh? Nada, me imagino. ¿Creéis que me puedo hacer una...? ¿Creéis que me puedo hacer un...? ¿Me puedo hacer una cuenta en Twitch? 35 veces vamos a hablar de la tienda. ¡Se ha puesto la música sola! Perfecto. Se ha puesto la música sola. Con los cascos que han decidido poner. Le he dado yo al casco sin querer y se ha puesto. Eh... ¿Creéis que me puedo hacer una cuenta que sea solo insultar a la gente que viene a verme? Podría estar bastante guay, ¿no? Yo creo. Puede quedar curioso. Estos son los Sennheiser, se llaman. Son estos. Bargan, tío, de verdad. Eres muy pesado. Son los Sennheiser, se llaman. Esta es la cajita. La verdad es que la cajita es muy bonita. Y... van guay, tío, van guay. Luego tengo que ver para el tema de... Subir o bajar el audio y mierda, sí. Pero bueno, se escucha bien, ¿no? No sé qué no. Deja la música. No, no, no. Bueno, pues vamos a ponernos un poquito en situación, ¿de acuerdo? Hicimos un par de cositas en Pokémon Fotografía de culo, ¿vale? Como veis, pues tenemos esta zona ya que hicimos, que son las primeras. La zona Lumini, la del Parque Noche y Parque Día. Y estábamos en Velus. De hecho, en Velus desbloqueamos esta zona que es la Jungla Noche. La cámara igual con el Pokémon Snap la tenía que poner abajo. Es que ya no me acuerdo, tío, dónde quedaba mejor. Pero bueno, vamos a poner la de Jungla Noche. Vamos a subir el nivel de investigación y demás. Creo que hicimos una run, ¿no? En esta zona. Pero bueno, vamos a ver. Sí, son los Momentum. Los Momentum 2, es el modelo. Eso es. Sí. Son los Sennheiser Momentum 2. Se llama. El segundo Momentum. A ver que me acuerde, tío. Ve con cuidado, pero hijo de puta. ¿Cómo voy a ir con cuidado si voy en un...? ¿Esto cómo se hacía las fotos, tío? Es que ya no me acuerdo. Vale, vale, ya. Tengo que volver a acordarme, tío. ¿Le puedo tirar una...? Sí. Toma. Toma por culo. Ostión. Ostión al campo. ¡Eh! Nada, nada. ¿Sabes tú qué problema? Pues nada, tío. Vamos a ver qué tal. Vamos a... ¡Eh! Mira los Spinarak por aquí. Vamos a ver si hacemos... ¡Wow! Vamos a ver si hacemos por aquí fotitos y... ¡Hostia! Hay Metapod por ahí. No los había visto. Dani, bienvenido al canal, tío. No los había visto. Yo a los Metapod. Estaban por ahí, tío. En serio. Vale, vale, vale. Vamos a pillar otra vez ritmo. Es que ya, tío... La categoría, sí, por fin. Se escucha como raro el juego. Es que es el tema de lo de la salida de los cascos, ¿eh? Que yo también lo escucho como un poquito más... O sea, no lo escucho como la música. Lo escucho como más estridente, ¿no? Es posible. ¿Os pasa eso? Dios, es que igual eso sí que es lo de los... Igual eso sí que tiene que ver con la movida de... Como robótico, ¿no? Como más... Es que eso es lo que ya me pasó con los otros anteriormente. Y parece que con esto va a ser lo mismo, macho. Parece que con esto va a ocurrir lo mismo. Da igual porque si no me pongo los otros y a tomar por culo. Pero bueno, está bien... Está bien probarlo. Vamos a probar, tío. Voy a ver que... Es que eso es lo que tengo que ver, tío. Para arreglarlo y demás. Porque son configuraciones que tengo que tirar. Y con las alertas, sí, sí, sí. A mí también me había pasado, ¿eh? Pero ha sido como a partir de un momento, tío. No sé muy bien por qué. O sea, porque cuando yo abro con los auriculares, tengo dos opciones. Tengo tanto el auricular normal como el auricular con micrófono. Que con el micrófono también se escucha como raro, tío. No sé por qué es, ¿eh? No sé por qué es. No os podría decir. Sí, el juego es el New Pokémon Snap. A ver, voy a ver si así puedo oírlo. No, ahora la he oído bien, ¿eh? Sí se oye como un poquito... Grande, muchísimas gracias. Grande, Karima. Muchas, muchas gracias. Pero es como ciertos tonos, ¿no? No es todo el rato. Ahí te va. El audio. ¿No lo habéis oído? Ahí te va. Suena como robot. Es verdad. O sea, son como los... Son como los agudos, ¿no? Da la sensación. Son como los putísimos agudos, ¿eh? ¿A que sí? Hola. ¿Qué pasa, Franco? Muchas gracias, ¿eh? Carisma. Todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes. Y la música también, tío. Y la música también, es verdad. Tío, pero yo cuando lo he puesto... Antes de ponerlo aquí no se oye así, ¿eh? Se oye muy alto. Sí. Y otra vez soy una imbécila esperando a su hombre. Que os van a explotar los... Qué raro, tío. Voy a probar una cosa, ¿eh? Vale, a ver. Si yo cambio esto... Y pongo... Es que si pongo los de micrófono... Aún se oye peor. Ya veréis, ¿eh? Vais a flipar. Es que es súper raro, tío, esta mierda, tío. Seguro que es por algo de configuración mía, ¿eh? Mirad. Aquí solo se oye por un lado. Además me sale la esta, ¿no? No tiene la... Lo oís como súper bajito, que sí, además. Y también se oye como aún más... Aquí se oye todo. Así como más... Pues eso será alguna mierda mía de configuración, tío. ¿Sabes que estoy en Discord? No, no sabía. La verdad, no te voy a engañar. Vale, pues... A ver, no pasa nada porque me voy a poner los otros, ¿eh? Que para ahora estoy más cómodo para jugar ahora. Así que me... O sea, si estos van a ser sobre todo para Jack Chatting. Que ahí es donde me da igual cómo se oiga porque se pueda oír bien. Pero no sé por qué, tío. Esto lo tengo que... Esto lo tengo que bichear yo, ¿eh? Lo tengo que mirar yo bien. Porque no sé muy bien por qué. ¿Ves? Esto es lo del estéreo. Pero es que este estéreo está un poco como roto, tío. Es que sí, es verdad que los agudos se oyen raros, tío. ¿Será lo mejor para alguna movida que tenga yo de configuración? Casi seguro, ¿eh? Si estoy convencido. Voy a ver una cosa. A ver si puedo toquetear algo de... Sonido espacial desactivado. A lo mejor es esto, ¿eh? Un momento. Creo que sí, ¿eh? Va a ser esto, creo, ¿eh? Ahí te va. Era eso. Era eso. Pues ya está. Ya está solucionado. No hay gilipollez. Porque estaba desactivado en vez de Windows Sonic para auriculares. Incluso puedo poner el Dolby Access o DTS Sound Unbound. A ver el Dolby. Uy. A ver el Dolby. Ah, no, pero esto me abre programas. Nada, nada, nada. Estos son encodes que no tengo pillados. Vale, vale, pues es eso. Pues ya está. Solucionado. Vale, tío, pues mira. Hemos solucionado un problema. Así que hemos ganado. De hecho, se oye mejor ahora, ¿no? Se oye como un poquito más... El tema es que si yo lo bajo de aquí... Ah, si yo lo bajo de aquí, vosotros lo oís igual, ¿no? El juego. Bueno, claro, si lo bajo aquí... Sí, sí, vosotros lo oís igual. Vale, o sea que esto es solo mi audio. Vale, vale, puta madre. Franco, bienvenido al canal. Franco, Franco, Franco. Vale, vale. Es que esto me viene bien yo para... Vale, vale. O sea que yo lo suba de aquí y da un poco igual. Vale, vale. Vale. Pues venga, vamos para allá. Ok. Ahora sí. Ahora sí. De acuerdo. Pues hemos ganado, tío. Ya está. ¿Ves? Hemos aprendido una valiosa lección. Por suerte no nos ha... Hemos tardado nada. A fotografiar pokémones. ¿Dónde están estos culos? Vamos a esos culos ahí. Vale, a ver. Esta es de prueba, ¿eh? Esta es para coger ritmo de nuevo que ya... Ni me acuerdo, tío. ¡Uy! ¿Tú qué eres? Ah, tú eres un lucanón. Dios. O sea, si le... Este como mola, tío. Por una hostia ya a todos. Algunos que ni se mutan, tío. Dios, jopete, sales. Perfecto, eres el mejor. Se perturba ahí, mirándote. Ahí teníamos los huevecillos esos. Ah, mira, ese que viene por ahí un poco. Ah, y ahora llegamos a esta zona, es verdad, donde... Donde por aquí había más fantasía aún. Vale, hay un cristaflor. Y en las ruinas estas, la movida es que... La movida es que por aquí... Aquí no hay nadie, tío. O sea, es que eso es lo que me extraña. Que ahí en esas ruinas no vaya a haber nada. ¡Uy! ¡Está dormido! Está dormidito. Porque es por la noche. Mira, estos también. Están durmiéndola. Los que parecen dildos. Este es igual que el que hicimos ya en su día. Ah, y por aquí había un par de Magikar, es verdad. A los Magikar estos los tenemos que hacer una foto en condiciones, eh. Es que ya no me acuerdo ni... Eh. ¿Y eso qué cojones será, tío? Claro, es que esta mierda, tío... ¡Uh! Por aquí hay algo, eh. ¿Qué serán eso, tío? Odis. Es que no se les ve, eh. ¿Cómo podemos hacer que esa mierda salga, tío? ¡Cuagmile! ¡Cuagmile! Este es un guagmile, tío. Apretando, ¿no? Sí, apretándole es muy fuerte. Ahí. Así es como sale. Nada, y aquí tenemos al... Al pavito este de siempre. Tío, tengo la duda, eh. De cómo cojones sacar a esos Pokémon ahí que están escondidos. Igual tengo que hacer algo o igual justamente lo que tengo que hacer es nada. Hostia, se ha quedado otro partido, eh. El LOL. Ni de coña. ¿Qué para qué tengo sonido espacial si estoy en la Tierra? Yo qué sé, tío. Así soy. Me gusta siempre estar por encima. Este te lo has cargado, eh. Le hemos reventado, eh. Nah, esta ha sido de broma, eh. Esta vuelta ha sido una puta mierda. Tengo que decir que ha sido bastante, bastante basura. Vale, pero dicho esto, vamos a ver lo que tenemos por aquí, ¿no? Tenemos una de dos. Hostia, esta foto es de... Esta foto está cuca, eh. Tengo que decir que esta foto está bastante cuqueta. Así que vamos a ver qué pasa. Vale, tenemos de uno. Y tengo esta de dos. Esta o esta, tío. Es que esta... ¿Qué hacemos, tío? ¿Cuál pillo? ¿La cuatro o la cinco? ¿Qué hacemos? ¿Cuál pillamos de ambas? No lo sé, eh. Tengo dudas, tío. La cuatro... La cuatro va a ser más grande. Con lo cual va a tener mejor valoración de tamaño. Pero de encuadre igual... Bueno, de encuadre puede ir bien, eh. Creo que voy a pillar la cuatro. Sí, voy a pillar la cuatro. Matando pokémones. Ese soy. Sí soy. De este pavo me faltan... Bueno, me faltan de una y de... O sea, de una y de cuatro estrellas, ¿no? Me faltan por pillar. Vale. Creo que voy a pillar esta, eh. Por la pose. Sí. A ver si pillamos... Diamond. ¡Hostia! ¡Esto no tengo ni una! Dale. ¿Y de Tucamón qué? De Tucamón tengo esta. Esta voy a coger. Seguro. Sí. Perfect. Piquipet. De Ledian. Bueno, de Ledian por la risa. Porque tampoco... ¡Ah! Hay un ostión ahí. Esta es buena, eh. Esta es muy buena, eh. Creo que va a ser mejor que la otra. Sí. Voy a pillar esa. El Piquipet dormido, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Es tres estrellas! Joder, chaval. No entiendo el puto sistema este, eh. Tengo que deciros lo que no entiendo una puta mierda. ¡Ah! Este es un Boneswit. Igual que los que tenemos por el otro lado. Vaya broma. No me vale. No puedo. Ni siquiera... Claro, si es que no sale. Y el Cristaflor este de puta mierda. Vale. Ok. La cuatro y medio, ¿no? Elija la cuatro y medio. A ver. ¿Qué pasa con el primo este? A ver. De nuevo. Nice. Pose 15. Eh, 5-5. ¡Oh! Tamaño 2.000. Perfecto. ¡Vamos! Diamond. Perfecto. Qué bonito este. Este Pokémon es súper bonito el cabrón, eh. Y esto es un dildo, pero vamos. Como hay Dios. ¡Ine! 1920. Cuidado. ¡Vamos! ¡Es el día de los Diamond! Es el día de los Diamond. ¡Pum! El día de los Diamond. Mil por asesino. Mil por morir, ¿no? Claro. ¡Vamos! ¡Ay! Casi. Casi es mejor, pero no. Eh... Ah, no puedo hacer... Nada, nada. Pues ya está. Nada, nada. En la run de risas, eso sí, intentándolo. Vale, el área 2 es nueva. No va mal de tamaño. ¡Ay! Bueno, 3.600. No está mal, eh. Vale, perfecto. El Tucamón este va a estar bien, eh. Yo creo que es diamante. No, no es diamante. No... Un poquito más cerca. Tenemos que hacérsela. El Ledy en esta es diamante. ¿Qué os jugáis? ¿A qué diamante? Yo digo que esta es... Eh... 4.120. Vamos. 1.700. Diamante. Toma. Por 70. Pum. Ganamos. Sí, hombre, claro. Vale. A mí ese Pokémon me mola un montón, eh. Tengo que decir. Por poco. Ya. Nah, esta va a ser peor. Tamaño 105. Hostia, el encuadre ha sido perfecto. La madre de qué puto paría. Y 200 de otros Pokémon. Uy. Nada, nada. Déjate de líos. Me quedo con el enfadado, tío. Del Sputnik este. Ah, esta ha sido una puta mierda. Venga. 3.100. Te la comes. Pa'lante. Vale. El cristal flor este también ha sido una puta mierda. Quédate esta. Eh... Ah, hostia. Es verdad. Tenía lo de tirar esencias, ¿no? No sé qué mierdas. Es verdad. Era lo que teníamos que hacer. ¿Subimos de nivel o no? Ah, perfecto. Nivel 2 en la jungla noche. Así vemos más cosas. Vale, 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 vale. Con este la investigación he alcanzado un nuevo punto. Vale. A propósito. La investigación está avanzando de pasos agrigantados y tengo un comunicado que hacer. Vale, te comun... Vale. Perfecto. Así que vamos al campamento base. Venga. Vamos allá. Había un nuevo encargo, ¿eh? Que poder pillar. Lo de los encargos hay que hacer, ¿eh? Para las cuatro estrellas y demás. Vale, vale. Ya estamos, ya estamos. Es que tenía que pillar el ritmo con el juego. El profesor este será investigado por pederastia, ¿eh? Te aviso. ¿Listo para la reunión? Hala, tomar por culo más islas. Hala, con Dios. Torero, un placerazo, tío. Estar contigo. Olese, torero. Traigo buenas noticias. A partir de ahora podréis visitar nuevos lugares. Buenas noticias para ti. Vamos a trabajar de gratis en otros sitios, ¿sabes? ¿En serio? ¿Dónde? Pues mira, en desierto, arenas calientes y en playa solrosada. ¿En mitad del mar, entonces? Es uno de los lugares que el capitán Víctor nunca llegó a investigar. ¿Cómo que no? Investigo a todos los lados, ¿eh? ¡Qué emocionante! Dejo en tu mano decidir a qué lugar ir primero. ¡Hala! Que te cunda, con Dios. Y yo, no quiero ir a ningún lado. No quiero ir a ningún lado. No, sí que quiero. A ver, vamos a ver esto. ¡Ah! Lo de los encargos. Pero estos encargos, ¿quién cojones me los da? O sea, estos son online, ¿no? Estos encargos. Pero al ser online, ¿qué significa con ellos? Este es normal. Dice, los confi y huyen siempre que me acerco. ¿Cómo puedo hacer que confíen en mí? Tirándoles una puta manzana como sale en esas fotos. Subnormal. ¿Es la primera vez que lo veo? Pues, yo es la primera vez que lo juego, eso sí. Pero, eh... Ah, bueno, pero estos te dejan aquí los encargos y ya está. O sea, no es que los puedas pillar, sino que te dan la info, ¿no? Y que tú lo hagas. ¿O qué? Cara de felicidad. Hay un montón de encargos de estos. ¿Tú crees que Pidgeot es demasiado digno como para dejarse conquistar con una blanzana? Hay que tirarle una blanzanita al... O sea, son pequeños tips para conseguir cosas, ¿no? ¿Ha visto cómo se mueve tan grow? Es increíble. Ojalá hubiese podido sacarle una foto. ¿Podrías sacársela tú, porfa? ¿Y te darán puntos o algo? Es un poco protección infantil el juego, sí, sí, sí. Supongo que te darán puntos, ¿no? Por hacer estas mierdas. Entiendo. Entiendo que sí, ¿no? Hostia, el Valheim. Yo lo he dejado apartado, el Valheim, para cuando salga finalmente. Y te dan... Ah, te dan logros, ¿no? Y demás, vale. Por el suelo pueden verse algunos frutos asados y... Me gustaría averiguar qué Pokémon es el responsable. Vale, vale, vale. Pero hay un montón de encargos, ¿no? 21 encargos. Cambio de aires. Letian suele comer mientras vuela, ¿verdad? Me pregunto si alguna vez se posará para disfrutar de la comida. Coño, si lo hemos visto posado. Qué raro, tío. No sé, esto lo tengo que ver yo mejor, ¿eh? Esto lo tengo que ver yo mejor. Pero vale. Vale, eso tenemos que investigarlo y demás. Ok, pues... ¿Vamos a alguna zona nueva o qué? A ver qué quieren los hermanos de Rí. ¿Cómo va eso? Seguro que lo estoy pasando genial sacando fotos por agua increíble. Una cantidad de culos que no es ni de normal. En su momento se me pasó pedirle al profesor que añadiese cierta función de la cámara. Ya por fin ha tenido tiempo de implementarla. ¿Así el qué? Una función que permite reproducir una melodía. Básicamente hace que la cámara emita sonidos. No me jodas que voy a tenerle que poner sus canciones favoritas a los Pokémon. ¿Estos sonidos pueden provocar cita...? No, tío. Rita, ¿podrías explicarle cómo...? Claro, es que... Entonces... A ver, hay mazo de cosas que hacer realmente en el juego, ¿eh? Vale, vale, vale. Nada, un placerazo, torero. No pasa nada, coño. Pulsa R para reproducir una melodía. Pulsa R de nuevo para detenerla. Ahora, sobre cómo afectan los Pokémon, puedes, por ejemplo, despertar a un Pokémon dormido. Otros Pokémon que se pongan a bailar al ritmo de la música. ¿Quién sabe qué efectos puede tener? Vale, perfecto. Vale, 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 vale. O sea, ¿podemos poner Bad Bunny a todos? Vamos a hacerlo, ¿eh? Nuevas áreas disponibles para trabajar gratis. Ja, ja, ja. Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la playa o al desierto? ¿Qué queréis? Yo a mí me da igual, la verdad. A donde digáis. ¿Desierto o playa? Anda, los gerudos. ¿Qué os apetece? ¿Preferís playa que desierto? Qué gente más rara, tío. Ah, torero ha dicho desierto. Ja, ja, ja. Da igual, vamos a ir a los dos lados, ¿eh? Venga, va a playita, entonces. Venga, va. Playita, pero luego vamos al desierto, a ver qué pasa. Para comprender a fondo el comportamiento de los Pokémon necesito... Vale, sacar fotos de 1 a 4, porque es lo de siempre. Vámonos. Avenidor. Vámonos. A Marbella vais. ¿Estará Ibai aquí tomando el sal? Toma un executor. Así de primeras. Pum. Al nabomóvil. Brum, 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 brum. A ver. Primero tú. ¿Qué pasa, brum? Pum. Pum. ¡Oh, perfecto! ¿Qué dice este? Tamar, si ves... Terai... Movidas. Esta es la música. Y todo el rato con el cangrejo. ¡Mira! ¡Oh, y los pelos son! Se lo bailan. Pero bueno. ¿Qué? Dios, vaya pedazo de huevos tienes, ¿eh? ¡Oh, lo miras! Está dormido, ¿no? ¿Está echándose la siesta o qué? Por aquí hay un par de ellos, ¿no? ¡Oh, mira un pelosón! ¡Toma! Eso, fotaca, ¿eh? Eso sí es buena, ¿eh? ¡Ah, y el executor este! Como no lo... Si no le pongo la música... Me paro aquí y puedo hacer lo que me salga la polla. ¡Ahí, ahí! ¡Ay, vaya hambre! Vale, Diego, aprovecho. Aprovecho ahora que estoy parado y hago aquí fotos a todo el mundo. ¡Oh, cristaflor miarides! Vale, perfecto. Son más de cumbia, ¿no? ¿Me puedo tirar una? Tú, hijo de puta. Cago en Dios. Que te levantes. Hombre, ya te quites. De en medio. Vení aquí a molestar. ¡Uh! Tú grande, ¿eh? Hostia, mira el Pokémon este que parece una caca. El Skurukuruk. ¿No? Tiene un nombre así... ¿Ves? El Pikurukul. Fotaza, ¿eh? Fotaza. Me voy a ir a parar. Creo que se lo comen, ¿no? Y cagan ahí y hace... ¡Oh! Ah, te tiran una mano. ¿Vienes? ¿Venís? Vamos, sí que es horrible, ¿eh? Tengo que decir. Le tiro una... ¡Joder! ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡Ah! ¡Ah! Es imposible darle. Súper grande, tío. ¿Habrá algo en el mar? O sea, por debajo. No lo estoy viendo nada, ¿eh? Soy incapaz, tío. O sea, de verdad es que cualquier cosa me llama la atención y ya me quita de... Madre mía. Me ha sido fuerte. ¡Oh! ¡Nani! Quita la música, tío. Me va a dar algo. En serio. ¡Qué horrible! ¡Uh! ¡Qué bonito! Toma. Y este igual. ¡Cagón, Dios! ¡Que no le doy! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, mira! ¡Ermasham! ¿Se lo bailará, Ermasham? ¿Se bailará tremenda cumbia? Espero que sí, la verdad. ¡Oh! ¿Esto es un Pokémon? ¡Joder, eh! No puedo entender con lo bonito que es ese Pokémon, ¿eh? Que estoy viendo ahora mismo. Es tú que el freeze este. ¡Uy, va! ¡Uh! Todo rayado, todo rayado, todo rayado. ¡Eh, un Pikachu! Putísimo Pikachu. Una pala de color. ¿Habrá llegado a arrastrar a por las olas? Yo qué sé. ¡Tú, Pikachu, hijo de puta! A ver, que se ponen a mirar para otro lado, tío. Ahí me equivoco siempre de botón. ¿Vendrá algo ahí? ¡Uy, esto! A mí me suena... Ahí hay algo, ¿eh? En ese montículo hay algo, no me jodas. Miro cómo se lo goza durmiendo. Cómo se lo goza. ¿Este qué? Tío, que las manzanas a mí solo me sirven para darles hostias a esta gente, tío. Es que es increíble. Es que soy incapaz. De verdad, soy incapaz de no pegarles un chuletón, tío. ¿Qué era eso? Pues uno de los nuevos Pokémon que dicen que están increíbles y es una puta hoja. Que te dan ganas de asesinar a ese Pokémon. El Chukelfish ese, como se llame. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Gracias por la raid. Bueno, vamos a ver las fotos. Venga. Han sido una puta mierda todas, ¿eh? Tengo que decir que... Bueno, esta está guapa, ¿eh? Esta está crema, esta está crema, ¿eh? Esta en nivel 2, esta es fotazo, ¿eh? Fotazo. Algunas se salva, claro. Esta es muy bonita. Creo que el encuadre está bastante bien. Esta, ¿no? Sí, esta. Esta es perfecta. Esta es perfecta. Vale, vamos a ver por aquí. Pero cómo va a ser esta nivel 2, tío. Nivel 2. Mira, tío. De espaldas. Es mía. De culo, tío. Sobre todo por la pose, sí. Creo... A ver si hay alguna de Weebloom... ...mediamente en condiciones. Creo que esta, ¿no? Esta está guapa, tío. Lo que pasa es que está muy lejos. Es una pena. Pero el encuadre no estaba mal. De este hay una foto de 2. ¿Ves? Por ejemplo, la pose esta. Ponga, voy a pillar esto. Y esto. Joder, horrible es, tío. Me ha quedado igual peor, ¿eh? Vale, de Corsola hay alguna en condiciones. Hay una de nivel 2. Pero es que esta es lateral. Nada, no me renta, ¿eh? Casi que me renta más... Me renta más ninguna, la verdad. Mira, ¿cogemos esta o qué? Sí, las que se pillan de frente se pillan bien, claro, pero... Y te las evalúan de puta madre. Venga, voy a pillar esta para ver qué tal de lateral. Machan ahí tan de tranquis. Esta, ¿no? La 3. La 2 o la 3. Del Chukelfliss, este del Stumpfiss o cómo se llame. La 3, ¿no? Que se ve un poco más la cara. Sí, yo lo que diga María. María manda. Y de Pikachu, por supuesto, esta. Por supuesto, esta. Que me representa. Y esto es una foto a un culo. La de Pikachu mirando a la nada, ¿sabes? Con depresión, me representa. Nah, esta valoración va a ser un poco... Esta es increíble, ¿eh? Esta es increíble. O sea, esta va a ser de diamante, pero por mis cojones. ¿Tamaño 1.400? Pero si que quieres que esté encuadrado, hijo de puta. Si está perfecto. No puedo hacer... O sea, no la puedo hacer más cerca y que siga estando el Pokémon en medio. Bueno. Sí. Hostia, la pose, tú. Vale, parece ser que bailando aumenta la pose bastante. ¡Oh, Dayamon! ¡Diamonte! Sí, dos estrellas solo. Por favor, tío. Por favor, tío. Esto no es serio, tío. Casi consigo diamante. Y está de espaldas. Esta está guapa porque está volando. Pero está muy lejos. Tiene que haber metido un poquito más de zoom. Tamaño muy mal. Es que el tamaño es muchísimo, ¿eh? En este puto juego. Igual que esta. Siendo tan pequeñito el Pokémon, tengo que estar muy, muy cerca. Tú verás. Es que así, bueno, hago una mierda. Pero vale. Claro, es que Bibileon... Este Bibileon tiene otros colores. Hostia, le encuadre, chaval. Nah, pero horrible, horrible. Joder, tíos. Corsola, este Corsola no me espero nada, ¿eh? También te digo. 912 la pose. Que es diamante. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Pues nada. No entiendo este juego, ¿eh? Te lo digo de verdad, tío. El puto Machamp. Súper lejos. ¿Tamaño 900? O sea, casi me agot... Pero bueno. No sé, tío. Estaba súper lejos. Esta está guapa, ¿eh? Lo que pasa es que el tamaño es muy pequeñito. Pero esta está bastante... Joder, la pose casi mil, chaval. Guay, ya ves el tamaño. ¿Cómo me mata el tamaño, tío? Si hubiese estado más cerca, sería diamante. ¿Cómo me mata el puto tamaño? Este Pikachu es perfecto, el mío, ahora. Encuadre perfecto. Nada, tío. Quédate con él. El Pikachu depresivo no lo guardamos, tío. Bueno, es el tema de subir el nivel de investigación. ¿Nivel 2 ya del tirón? Joder, pero si no he hecho tanto, ¿no? Bueno. A ver qué me dan. ¡Pum! Investigación marina. ¿Has explorado Miríades por primera vez? Ah, vale. O sea, que me lo tenías que dar sí o sí, claro. ¿Has registrado esa especie de Pokémon de tipo de lucha en la fototeca? Las fototetas, ¿eh? Están las fototetas y la fototeca. Uy, ¿se ha parado? Ahora. Que no escuchaba nada, tío. Desnuda te confía en mí, soy fotógrafo. ¡Hala! Uf, soy yo el único que... El problema es que tanto... O sea, tanta turra de... Venga, ahora voy al campamento y te hablo. Venga, ahora vuelve a ir al campamento y te hablo. Es como, joder. Pero bueno. Las investigaciones de la plena van viento en popa. Creo que es un buen momento para ampliar el ámbito de la investigación. Ahora voy a explorar el mar. A tomar por culo. No sé si lo sabías, pero el Neo One también puede desplazarse sobre la superficie del agua. No, claro. Sí, vuela. Ok. Vale, una zona nueva, vaya. Tampoco tiene más misterio. Vale, pues vamos a ir ahora... Me han puesto encargos, ¿eh? También. Espérate, 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 espérate. Vale, nueva área, lo que tú quieras. No leemos los encargos ya si aprendemos, tío. Es que si no... O sea, vamos a empezar a leernos los encargos y a ver qué coño dicen. A ver, cuando se encuentran en su territorio hasta los Pokémon más cautos se muestran menos reacios a hacerse a comer blanzanas. Vale, que les dé más blanzanas, vaya. El profesor comentó que por aquí había un Pokémon oculto. ¿Crees que puedes encontrarlo? O sea, aquí en esta imagen hay un Pokémon oculto. ¿Crees que será el Jut Jut este o cómo se llame? Flipo con el pavo de la tortilla. Ya, tío, se le fue mucho la olla, ¿eh? El de ayer. Dice, eh... Hay un Pokécon... Hay un Pokécon. Un Pokécon. ¿Pokécon? Hay un Pokémon que duerme por esta zona. Tal vez saldría de su escondrizo si viese a otro Pokémon. Ya, pero... ¿Cómo coño traigo otro Pokémon? ¿Con blanzanas o qué? Hay un Pokémon con el que Pinsir se pelea muy a menudo. A pesar de eso, son muy buenos amigos. Dicen por ahí que Dodrio podría volar, pero no sé yo. ¿Tú lo has visto alguna vez? ¿Volar? Ni de coña. ¿Has visto lo majestuoso que es su Ana volando? A ver si eres capaz de capturarlo en pleno vuelo. Ok. Es que hay un montón, ¿eh? Un gran bostezo. Quiero ver a un torterra bostezar. ¿A ti no te pica la curiosidad? Ah, esto mola porque son... Joder, quieras o no, tío. Son pistas. ¿Has conseguido ver la otra patita de Jut Jut? Si tienes suerte, quizás consigas que te muestre las dos. Claro, pero esas mierdas no sé cómo hacerlas. Bueno, sé que tirándole guanzanas o que se las coman, pero... Se sabe que Florges... Ah, poniéndole música, seguro. Absorbe a veces el poder de la naturaleza que lo rodea. Al parecer es una conducta un tanto insólita. ¿Podrías documentarla? Vale. Los combis siempre trabajan muy duro, ¿sabes ya por qué? Presta atención alrededor de esta zona y puede que lo descubras. Joder, tío, pero si lo sabéis vosotros hacerlo. Ya, es de pillarlos como dice la descripción, ¿no? Hay ciertos Pokémon que no se dejan ver fácilmente, pero cuando cae la noche puedes encontrarlos durmiendo en compañía de torterra. Esto es, bueno, Pikachu y... Bueno, Pichu y el otro. Megano siempre mira a su alrededor cuando viene aquí. ¿Estará buscando a alguno de sus amiguitos? Puede que haya alguno por ahí. Vamos a competir a ver quién saca la mejor foto de Boneswit. ¿Vale? ¿Tú crees que los árboles se caen de los árboles cuando se quedan? ¿Sopa? El otro día oí un ruido mazo raro. Yamanga siempre anda volando de aquí para allá. Me gustaría verlo descansar. He visto a Pikipei revoloteando cerca del nido de Tucamón. ¿Qué estarán haciendo? Uh, movida. Vi a un Pokémon salir volando del árbol cuando este se iluminó. ¿Qué Pokémon serio? Ah, vale, y esto tenemos que iluminarlo. No sé cómo cojones se iluminaba lo de las... Claro, es que eso no lo hemos hecho casi. Lo de las flores. He visto a Yamanga salir pitando de esta zona. ¿Qué habrá pasado? Me pregunto si Morelul se alimenta también de blanzanas y si obtiene todos los nutrientes que necesita de los árboles. He visto a Leopard ponerse de pie sobre las patas traseras, aunque no conseguí sacarle una foto. Qué pena. Y a ver, ¿has visto alguna vez a Quagsai saltando al agua? Intenta sacar una foto en el momento justo. Consideralo un ejercicio. Qué guay, tío. Pues esto mola. Lo de las misiones mola. Lo del cambio de aire. Vale. Ya, ya con esto terminamos de leer todas. Se oyó un llanto por ahí, por aquí, pero no consigo ver de qué se trata. ¿Has visto las volteretas que da Wingull en el aire? A ver quién consigue sacar una foto mejor. ¿Vale? Y esto tiene que verlo. Antes vi unos executores echándose una siesta y estaban muy graciosos. Vale. Pero a uno de estos ya lo he hecho, tío. No lo entiendo. Veloson parece reaccionar ante las ondas que emite el radar. Quizá puedas usarla para sacar una buena foto. Vale, perfecto. Vale, pues sabiendo esto, ¿os parece que hagamos exploración de nuevo por la misma zona e intento hacer, por ejemplo, lo de los velosón? Y lo del... Vamos a hacer eso, ¿vale? Con un manzanazo ya tomar por culo, claro. Ah, mire, te dice de los encargos. Vale, vale, vale. O sea, que te dice los encargos... Ah, joder, esto está de puta madre. O sea, no hace falta leer todos los encargos, ¿no? Todos los encargos de esta zona son estos, ¿no? Pero ¿por qué no me muestras todos? O sea, estoy en mostrar todos. Pero aquí, por ejemplo, me falta este encargo, el de... Ah, porque este ya lo he hecho, ¿no? ¿Será? Claro, claro, claro. Ah, vale, entiendo. Y además te sale la foto que es. Vale, este es el de las ondas. Y este... Vale, echándome una siesta. Ok, vamos a hacerlo. Vale, vale. Y será para subir de nivel, seguro. Sí, 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 sí. De hecho, serán fotos de poses y demás de más estrellas. Ni lo dudes. Vale, vale. Pues sabiendo eso ya estamos más tranquilos, ok. Ok, ok, ok. Mirad, Wingull. Que ahora hay dos estrellas, ¿eh? Ahora hay más cosas, ¿eh? De hecho, míralos. Los executor andan como si estuviesen en Marte, ¿sabes? O sea, como si fuesen... Como si estuviesen en el espacio. Mira este. A ver si saco una buena foto de la movida. Pero, hijo mío, si ya lo he sacado, cabrón. Ah, igual es que tienes que investigarlo. Para lo del encargo. Igual es eso, ¿eh? Que primero hay que investigarlo. Mira, Pikachu. Pero Pikachu, hijo de puta. Toma, cabrón. Tomar por culo. ¡Y que se lo va a comer! Toma, como se lo goza. El radar ha detectado algo. Mierda, pero lo he hecho demasiado pronto, ¿no? Uh, ahí que hay, ¿eh? Hasta los pelos son. Si le pongo esto, salen a bailar. Vale, ok. Vale, y esto es lo del cristaflor. Y ahora, si hago el radar... Vale, sí que les he hecho la foto de radar. De lo de reaccionar al radar. O sea, entiendo que es eso, ¿no? Y ahí esto... ¿Con qué era que le podíamos tirar la...? No podíamos tirar... Ah, no, pero eso era... Cada zona tenía uno. De esencia. ¡Oh! Que se lo come. Mira, vamos a tirarle el... No, 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 no. Ven aquí, ven aquí. Eh, que está ahí. Prima, 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 prima. Prima, prima, prima. ¡Pero bueno! Ahí, coméronlas. Ahí, ahí, qué gordas. Vale, y me falta el... El Wigloon este... Haciendo piruetas. Pero claro. Píllalo, ¿sabes? ¿Por aquí venía alguno o no? ¡Eh! Se ha bugueado ahí a pipisto que ha desaparecido el Wigloon. Ha dicho, me piro. Desaparezco, tío. ¡Pum! ¡Oh, qué guapa esa! Hostia, ¿puedo hacer un cambio de...? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que va a haber movida, eh. ¡Madre! Hostia, que no llega el papo, tú. ¿Ha desaparecido? Vamos a echarle suda a las bollas. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! No podía hacerle la foto mientras me saludaba. ¡Hostia, mira! Debajo el agua. Hay algo enterrado en la arena. Vale, 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 vale. Además puedes... Vale, tienes como cambios de sentido. Eso me ha molado también. Ok, ok, ok. Suena a tu timbre el... ¡Uy, va! Le va el... El sur. ¡Oh, oh, oh, oh! Le he hecho como 5.000 millones de fotos. ¡Oh! ¿Qué se ha caído? Hostia, tienes un límite de... No sé qué es eso. ¡Hoy va! Pero bueno, ¡qué fantasía! Claro, es que puedes hacer mis mierdas, tío. Es que es increíble. Mira, haz aquí a... Sin chan. La puta música sí, de verdad, que suena a timbre. El stufi me representa, ¿eh? Total. Sobre todo por la cara esa, ¿no? Que tiene. Vale, hemos hecho 70 fotos, tú. Madre mía. Son muchísimas fotos, ¿eh? Y todas malas. A gastar carrete, amigo. Vale, vamos a hacer un vistazo a ver qué es lo que tenemos por aquí. Este no está mal, ¿eh? Este no está mal. He gastado un montón de fotos a los Wiglum de estos. Creo que la mejor foto es esta, ¿eh? Es un poco triste, ¿no? Que sea esta la mejor foto. Pero es así, ¿no? Todo esto es que, encima las previas, no sé por qué se ven súper pixeladas, tío. Es que ni que fuese este juego aquí de... Buah, es que son millones de... ¿sabes? Ni que fuese aquí 18 GB de RAM quemadas. O sea, no me jodas. O a ver si así pixeladas. Es lo que no entiendo. A ver, este encuadre está guapo, pero es que está súper lejos, macho. Esta está cerca, ¿eh? Esta es bonita, tío. Pero... Se aprecia menos. Esta me gusta un montón. A tomar por culo. Vale, el executor tenemos executor dormido. Tenemos bastantes executors dormidos. Creo que este es el que... De momento la 5 es la que más me gusta. La 7 no está mal. La 8 está mejor, ¿no? Es que de tamaño va a estar muy bien, tío. Este es... Sí, va a ser la 8, ¿eh? Va a ser la 8. Sí. Por la dormida. ¡Oh! Perfecto. Sí, algunas que se van a ver guays. Algunas que se van a ver guays. No tengo ninguna de 1. Estas son todas horribles. Me dan todo el puto asco, pero bueno, va. Píllate esta. Los velos son... Uh, mira, estas son de 3. Que son las que están bailando. Tío, pues... Joder, en mi puta cabeza era espectacular como habían quedado, pero no han quedado tan bien, ¿eh? Como yo pensaba. Pensaba que habían quedado más bonitas. Esta está guay, pero es una estrella solo. No son 3. ¿Cuál queréis? ¿La 4 o la 5? Yo creo que la 4, ¿no? Bueno, la 7 también está guay. Lo que pasa es que la 7 se parece bastante a la... Creo que la 4, ¿no? Sí, la 4. Vale. La 4, la 4. Es que hay que tener muy en cuenta lo de las posturas. Esta es perfecta. De hecho, esta es muchísimo mejor que la anterior, ¿eh? La puntuación de tal. Esta es perfecta. Además, está haciendo así. Buah, es súper bonita, ¿eh? La verdad, este Pokémon es muy bonito, tío. Es un poco como la copia de Butterfly, pero aún más precioso. A ver el cabrón este. Joder, tío. Hizo de spawn la... La manzana hizo de spawn justo cuando se la iba a comer, tío. Mira. ¿No lo ves que se hace pequeña? Y desaparece y se queda como... Shit happened. Oh, no. Ah, esta es la hostia que le di, es verdad. Vale, si le metes una hostia le cambias a dos estrellas por delante. Dos estrellas. Tío, ¿y este Machan que está haciendo la pose? ¿Es una estrella? No entiendo nada. Vale, está en cuadro perfecto. Y... Voy a pillar esto con la risa. Tiene fobia, ¿en serio? Pero si es una hostia, tío. Mira los ojos. Miradle los ojos, que es un dito. Es un dito. Es un puto dito. Estoy por elegir esta solo para ver... Cómo es un putísimo dito. Míralo, tiene puntitos en los ojos. Está mola, ¿eh? Metiendo el salto ahí. Pues esta parece que está cagando. Es increíble. Pillamos esta. Pero es que el encuadre es una puta mierda. Y es que prefiero la del dito solo por las risas. Tío, me quedo con la del dito solo por las risas. Ya le haremos mejor fotos. Otros tranquilos, ya verás. No, 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 no. Esta. La del dito. Tengo que verla. O sea, esa la tengo que tener guarda. La foto dito. Que es un puto dito. Que no nos engañe. Vale, esta... A ver, mejor creo que es, pero tampoco va a ser... Bueno, pues no te creas. Es peor aún. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Nuevo. Oh, tamaño 2000. Wow, chaval. Madre mía. Tío, pero si le rompo ahí. Bueno, no está mal. Está bien. Mira este Pikachu, por favor. Con el ostión ahí, ¿eh? El problema es ese, que las fotos de ostia a Pikachu, tío, queda como... Las fotos de cuando le das una ostia a un Pokémon quedan como horribles, tío. Los pobrecitos. Venga tú. Venga tú. Mejor en todo. Te tienes que... Ah, no. Pues al final no, pues... Nada, nada, me quedo con esa pose, tío. Mola mil millones más. Vale, a ver esta gente. Pose tal, tamaño. Ah, completado, mira. Pero eso sí, nos hemos hecho el encargo. Por la favor del matrata animal, así soy. Así es. Tamaño 1900. Míralo, mil y mil. Joder, el encuadre es perfecto. Nuevo récord. 4.404. Joder. Es que es muy buena esta, ¿eh? Esta foto es increíble. Además es muy bonita, tío. Queda muy bien con él. Mirando a la cámara. Tú verás. Eso es una señora foto. Igual que esta. Por favor. Espérate. Diamante. No entiendo nada. Pero sí, falta medio Pokémon, cabrón, por salir. No, a ver qué parir. Vale, a ver este. La pose perfecta. El tamaño perfecto. ¡Wow! Nuevo récord. Es fotazo, ¿eh? Es fotazo, tengo que decir. Si hubiese sido ya mirando, flipas. Fotazo, ¿eh? Fotazo. Fotazo esta también, ¿eh? Tengo que decir. Fotazo, sí, sí, sí. También. ¡Ay! Sí que no tenía los píxeles. Era así. Pero vale. Vale, tenía que pillar la otra. Pero bueno, pone risas. Nice timing. Me dice. Es gracioso porque te dice las cosas en inglés, ¿eh? Pero con el acento japonés. Nice timing. Te ha dicho. Vale, a ver qué tal. Hemos hecho un montón de fotos, ¿eh? Hostia, es casi nivel 3, ¿eh? Una room más así nos hacemos nivel 3. Vale, guay. Playa privada. ¿Tú más? Ah, por hacer la orilla secreta, ¿no? Vale, perfecto. A registrar cinco especies de Pokémon tipo eléctrico. Vale, perfecto. Playa privada. Y hemos hecho... Un par de... ¿No? Si no me equivoco. O sea, ahora podemos verlo, ¿no? Los encargos que hemos hecho de esa zona. Entiendo que sí. O sea, si vamos otra vez de nuevo a la previa de esa zona, no vamos a entrar en ella. Pero si vamos a la previa de la playa, entiendo que me va a salir lo del... ¿No? O sea, si yo hago así ahora mismo y me meto en la I... La poltereta de Wigun no lo he pillado. Bueno, todos los encargos tienen que ser, ¿no? Pero todos los encargos de esta zona. No, pero aquí ha ido un montón de zonas. Esto no son todos los encargos de qué tal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es el de, por ejemplo, Octigieri. Dice, Octigieri estaba observando este montículo de arena con mucha atención. Tengo la sensación de que va a ocurrir a lo otro. Igual no tenemos que hacer nada y solo observar. Y este de las polteretas... No sé qué pasa. Este sí que es el que lo tengo ya, ¿no? Que es el de pasándolo en grande. Pasándolo en grande porque... ¿Medallas manzana? ¿Cómo que conectando? ¡Ah, y las cobras! Que esto te da medallas manzanas. ¿Quieres retirar las medallas manzanas? Opté. No entiendo. Sí, venga. No entiendo nada. No entiendo nada de este concepto. O sea, ¿entendéis vosotros algo de la movida? Es que no lo entiendo. ¿Vos como le coges la foto de esta persona o cómo? O sea, es lo que no... No me queda el todo. A mí no me queda claro. Tengo que decir. Igual que no me queda claro que salgan... Ah, bueno. Pero puedo mostrar solo lo de Miriadis. Esto es lo que quería yo. Ven, mira. Por ejemplo, esto está hecho. ¡Pum! Ahora. Sí, muy buena foto. Has hecho un gran trabajo. Ah, vale, 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 vale. Decid patata. Eso es. Eso es lo que yo quería. Vale, vale, vale. ¿Y este no lo he hecho en serio? Esto tienes que verlo. Antes vi una... Pero si le he hecho 50 fotos a este Segutor. Pues no lo entiendo. No lo entiendo porque a este... Precisamente a este le hemos hecho la foto de dormir. Bueno. Pues nada. Dice... Y estaban muy graciosos. Sí, pero... Sí, le hemos hecho la foto a los Segutor durmiendo. No, pero le pillo dormido. Le pillo así, de hecho. Con la misma pose que tiene. Lo que pasa es que a lo mejor un poco cerca. Demasiado cerca. Es posible, ¿eh? Bueno, vale. Venga. Vamos a ir al... Vamos a ir al desierto. Un poquillo. ¿Estaban todos dormidos? Creo que sí, ¿eh? Tienen los ojos abiertos cuando se la... Joder. Pues mira que yo... Pero vale, vale. Igual les tengo que poner la música para que se duerman todos. Es que la música es horrible. Yo no me dormiría con esa música ni hablar. Pero bueno. Voy a intentar hacer la primera run. Es que el carro tampoco tal. Pero igual la idea... La idea en condiciones... Es hacer la primera run sin tocar nada. ¿No? Coges hacer la primera run sin... Sin tocar nada. Parece la huella de un Pokémon muy pequeño. Hmm... ¡Eh! Un Cacnea. Justo en el centro. Ya, pero justo en el centro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Lol! Soy un auténtico... Esas son buenas. La verdad es que hay que... Hay muchas veces que quieres... Tocar todo y hacer movidas... Cuando realmente igual lo que tienes que hacer es... Únicamente observar y ya está, tío. No volverte loco. ¿Sabes? Vale. Tienes el cristal sol este. Joder el cabrón ese. ¿Cómo corre? Es imposible ver lo que hay dentro. ¡Uh! Igual más adelante podemos, ¿eh? Si meto una... ¡Dios! La verdad es que mola, ¿eh? A veces empiezas a hacer las movidas y tal... Queda bastante guay. Cuidado. ¡Hostia! ¿Qué era eso, tío? ¿Era uno de estos? Madre mía, pero sonaba como si fuese... Un puto tanque. ¡Eh! ¡Eh! Un licanrop de estos. Hypo down. ¡Uh! Míralo. Forma diurna. Tiene varias formas. ¡Hostia! ¡Oh, y el Torchic! El Torchic puede ser fácilmente... Uno de los Pokémon más bonitos que se han hecho nunca, ¿eh? Tengo que decir. ¡Hostia, mira cómo se lo ha estado durmiendo el pájaro este! Vale, ese ya lo he fotografiado antes. Es que este no lo voy a pillar ya más cerca. Míralo, ¿eh? Cómo se lo goza. ¡Uh! Huevecita, ¿eh? Huevecita resulona, ¿eh? De hecho, seguramente me va a poner ahí la cueva, ¿no? Míralo. ¿Sirve de Nioh unos Pokémon? ¡Pum! ¡Ah! No hemos visto nada. Vale. ¡Oh! Pero bueno, que los hay de todos los tipos. Los Bibileon estos. Madre, 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 madre. Todo rayo, todo rayo, todo rayo. Qué bonitos son los putos Bibileon estos, tía. ¡Dios! Todo gordo. ¡Oh! ¡Mira el Pinsir! ¡No se mueve! ¡Pinsir, cabrón, hijo de puta! Sube. Nada, ¿no? Se acaba el trayecto. Me encuentro algo así de grande, ¿no? Imagínate que se te posa en la cabeza un Bibileon de esos. Pues, ¿qué haces? Entras en coma. Directamente. El carrete es gratis, sí, sí, sí. 74 fotos. Está bien. Vale, voy a poquitos Pokémon a estos. Supongo que luego, como siempre, ¿no? Conforme vas pillando más nivel... ¡Oh, qué pena, tío! El Liganrop. Cada foto peor, ¿eh? Mira, píllate esta por las risas, tío. Nada, estas fotos han sido un poco mecas y todas. Esta es guay, ¿eh? Le hemos pillado durmiendo, también. Todas son de uno. A ver, por tamaño me voy a quedar con este. Por las risas. Este creo que hemos hecho alguna medinamente decente, ¿o no? Esta está guay, ¿eh? Esta es muy bonita, tío. Esta es muy bonita. Lo que pasa es que si le hubiese pillado bien el encuadre... Se apoya. Pero no le he llegado a pillar bien del todo. Aquí está mejor encuadrado, pero más pequeñito. Aquí está súper bien encuadrado. Pero claro. Sobra Pokémon un poco. O sea, sobra espacio por todos los lados. Voy a pillar esta por las risas. Vamos a ver qué tal cuando... Cuando no lo pillas del todo. Mira esto. Mira este, tío. Tres estrellas. Creo que este... Creo que este está guapo, ¿eh? Creo que ese va a ser el... Va a ser el elegido ese, ¿eh? Creo que va a ser este el elegido. Y el Skorupi este haciendo lo que le sale de la polla. No he pillado a un Skorupi de estos mirándome a mí y heblas. Pero bueno. Vale. Pilla este. Pinsir... ¿Cómo explicártelo? Ese. No sé. Vale. Yelipodon tengo varias que podría ser. Esta es muy bonita, tío. Y como va a ser solo una estrella esta, pero se está tirando... Ah, y esta es de dos, en cambio. La de las poses es un poco puta mierda, ¿eh? Tengo que decir. Pero putísima mierda, o sea, no tiene sentido. Esta me gusta, tío. Mira Torchic. Torchic comiendo. Torchic comiendo siempre. Mucho mejor Torchic comiendo siempre. Esta había algunas... Uh, esta era cuca, ¿eh? Esta es muy cuca. Esta muy cuqueta. Y sin sujeto... Ah, hostia. Esta me ha puesto sin sujeto, el cabrón. Menuda. Vale, vale. Unas piedras en los bolsillos, ¿no? Para regalar. Ha llegado el momento de la valoración. Sí. Nah, esta es una puta mierda, vaya. Bueno, no hay más. Bueno. Durmiéndosela. Ni tan mal, chaval. Casi me hago diamante, tú. Esta está muy guapa, tío. Qué pena no haber pillado mejor encuadre, macho. El tamaño tiene que ser buenísimo, claro. Esta es diamante, no te lo pierdas. La madre que me parió, tío. La madre que me parió. Lo de la valoración es un poco... F, ¿eh? O sea, es broma que flipas. Ya verás esta. Y esta no es diamante. Perfecto. Arena de Cádiz. La foto de la arena es bonita, sí. Dios. Increíble ano de Pokémon. Nah, esa es una... Encuadre perfecto, claro. Esta es inmejorable. Orientación. Nada, nada. Quédate con esa. Esta es muy buena, tío. Esta foto es increíble, tío. No me puedes decir el cabrón este que... Tamaño, ¿qué? Vale, tamaño casi 2.000. Orientación, encuadre. Vale, diamante. Ojo, que está preciosa, tío. Con el agua así, no me jodas. Esta de Torchy, que es un poco meh. Pero bueno, es como muy normal, ¿sabes? Buen timing, pero sin más. Y esta es bonita, pero ni mucho menos mejor que la que yo tengo, claro. Es que los Bibilión van a salir literal en todas las zonas, ¿o qué? ¿Hay en mi barrio un Bibilión específico de mi barrio? ¿O cómo va el tema? No creo que subamos al nivel 2. ¡Uh, lo justito, chaval! Vale, pues venga, perfecto. Perfect, perfect, perfecto. A ver qué me da por aquí. Mi destinación candente. Fan de las cámaras. Principiante de las cámaras. ¡Uh, 50 Pokémon ya! Vale, principiante de la cámara. 10 especies de Pokémon de tipo normal. Vale, a propósito. Mi destinación está avanzando, así que será una nueva zona, entiendo. Sí, ¿no? Vale, pues vamos a ir al campamento base y voy a ir a por algo de beber, a echarme unos hielitos. Eso sí. Y ahora ven. Que si no me va a dar un ataque. ¡Eh, Pablo! Bienvenido al canal, tío. Pablo ha dicho, buenas fotos. ¿Cuánto vale una sesión? Mi masturbación del desierto está avanzando a pasos agigantados. Creo que sería conveniente que fuese a explorar la zona por la noche también. ¡Uh! La zona nocturna. ¿El fenómeno Lumini? Vale, perfecto. Sí, ok. Vale, pues hay desierto por la noche, creo que vamos a ir para allá. Vale. Y entonces ahora me han dado más encargos, más nuevos. Mira, vivito y coleando, por ejemplo. La seña de identidad de Skorupi es su cola. Me pregunto si habrá alguna forma de captarlo en una pose peculiar mientras la usa. Como a mí, como en mi caso, entonces. ¿Sabes? ¿Habrá alguna forma de capturar a Polo utilizando su cola de una manera curiosa? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Y entonces esto, vas aquí, ¿no? Y dices, no, que lo quiero de Voluk solo. Y tienes el Cacnia volador. A ver. Vi a Cacnia volar el otro día. Ah, vale. Esto es lo de que entra en el... Sí, lo hemos visto caer, pero vamos. Pero vaya, no lo hemos hecho en fotos. Dice, oye, ¿tú me creías si te digo que he visto a Heliolis correr por encima del agua? Uh, qué guapo. Si igual hay que despertar a Heliolis que estaba durmiendo ahí. Que estaba en mitad del... Y entonces que se ponga a correr, ¿sabes? Seguro, vamos. Vale, pues ahora vengo, tío. Voy a ir a por algo de ver. Os pongo un rico anuncio. Mientras. Que sé que os gusta. Y... Y vengo en nada, ¿vale? Ahora vengo. Lo bueno es que no me tengo que quitar los cascos. Ah, ganamos. ¡Gracias! 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 Oye, ¿a vosotros se os para el sonido cuando me alejo? ¿Qué pasa, Alberto? Ah, sin problema, Azul. Ya ves tú. No, no. Vale, vale, vale. Vale, digo. Es que cuando yo me alejo, como pierdo señal... Bueno, hay ganas de... Casi lo he hecho con la tapa cerrada, porque soy un genio, ¿sabes? Porque soy uno entre un millón. Soy una persona verdaderamente especial. Bueno, estoy preparado para más fotografías increíbles, impresionantes. Para que os pase mi pack. ¡Mmm! ¡Qué ricas, tío! Bien, bien, bien. Con el tapón me dura más, sí. Encima de la mesa de Coca-Cola. Sorbiéndola ahí. Bueno, pues... Vale. Vamos a ir a la zona del desierto por la noche, ¿vale? Vamos a ir por aquí, a ver qué hay. Vamos. ¿Esta no es la misma zona del desierto que antes? ¿O es que no he puesto al desierto? No he puesto al desierto, ¿eh? Soy un puto genio, la verdad. No es el desierto. ¡Oh, oh! ¡Un lefaneon! ¡Mira eso, mira eso! Cómo soban los cabrones de los liepard, tío. Cómo se tiran sobando los liepard todo lo que quieren y más, tío. Es increíble. Franco, te has puesto un poco nervioso, ¿eh? ¡Uh, uh! ¿Qué hice el árboc? ¿Qué hice el árboc? ¿Su primo? Voy a probar a ponerle musiquita en esta. ¡Oh! ¡Un nano, un nano! ¡Un nano! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, lo he pillado! Tengo que estar vigilante porque se supone que hay un árboc que se puede caer de alguna manera, pero no me digas cómo. ¡Oh, mira qué guapo durmiéndosela, eh! ¡Oh, mira qué guapo durmiéndosela, eh! ¡Ah, sube al nabo, eh! ¡Oh! ¡Mira cómo se lo duerme! ¡Los pequeñicos! ¡Oh, el asesor no se lo... ¡Oh! ¡Se nota que es sábado! ¡Oh, qué pena! Vale, si les pongo música se activan. Se les activa el... El forúnculo. ¡Hola, hola, hola! ¡Volando! Vale, ya le hemos visto volando. Ya sabemos cómo... Vale, vale, vale. Ok, ok. Ok. ¡Qué guapo, tío! La verdad es que está guay, tío. Pero claro, hay tantas zonas... ¡Uh! ¡Mira cómo se lo duermen, eh! ¡Oh, es increíble, tío! La verdad es que los Pokémon durmiendo, como con las mascotas, son súper interesantes. Molan 10.000 veces más. No les voy a tirar una manzana para tirarles porque... Descansándoselo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Los pajaris! ¡Ulo! ¿Soy un puto niño pequeño? Sí, soy. ¡Mira, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso! ¡Uy! ¡Uy, qué le rayo! Hay un camino que recorre el interior de la cascada. ¡Oh! Podemos ir por el interior de la cascada. ¿Cómo nos lo vamos a gozar? ¡Oh, se lo está durmiendo el ese también! ¿Cómo nos lo vamos a gozar? Tío, los... 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 Los lefeos en estos. Me encantan, ¿eh? Me quedan poquitas fotos ya, ¿eh? Quedan tres. ¡Eh! ¡Uy! ¡Sí tiene cara de persona! Bueno, tiene un poco cara de vieja, ¿no? ¿Te imaginas ir en moto? Hacer este recorrido en moto. ¡Uy! ¡Fu! ¡A toda hostia! Todas las fotos borrosas y tú. Bueno, no puedo hacer otra cosa. Dios, unano, ¿eh? De un Quagsire. Tú, puto Quagsire, cabrón. ¡Despierta! En el Quagsire, suda la polla. ¡Ah! Tengo las pelotitas estas de... ¡Hostia, es verdad! Claro, en esta zona tenemos las pelotas estas. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Tenemos que hacerlo, ¿eh? Sí, tienes un límite de fotos que puedes tirar. Unas 80 o por ahí, supongo. Son bastantes, ¿eh? Para los recorridos que hay. ¡No! A ver. Solo dos estrellas, ¿en serio? No te creo, tío. ¿What? Pues esta, claro. ¡Qué bonita esta! Parece como si estuviese respirando de la flor, ¿a que sí? Como si la estuviese oliendo. ¡Qué pena, tío! A ver, es que la otra es muy buena también, pero qué pena, ¿no? Hay una de tres estrellas, ¿eh? Esta es de tres estrellas. Porque están durmiéndoselo aquí como unos campeones. Están durmiéndose. Buah, creo que voy a pillar esta, ¿eh? Me encanta, tío. Porque está a puntito de saltar. Tiene un encuadre súper bonito, ¿eh? A ver el liceón. Dios, qué cantidad de anos, la verdad. Me pillo un montón de anos de liceón, ¿eh? Estoy contento. Esta está guapa, ¿eh? Esta está guapa porque no parece el Pokémon. Parece una puta flor. O sea, parece una hoja más. ¿A que sí? Mola un montón por eso. Qué guapa, ¿eh? Buah, esta está súper chido el cabrón durmiéndose de aquí como un puto genio. Creo que esta va a ser mejor valorada que la otra. Pero realmente, por encuadre, esta es mejor. Bueno, incluso esta también es bastante... Esta es perfecta. Esta es. La 17. Pues la 17. Encuadre y todo. Es que hay un montón de fotos, claro, el cabrón este. Mira ahí todo viejo, ¿eh? Tiene cara viejo el cabrón, ¿eh? Ahí le daremos a lo de la... Esta, ya veréis. A lo del Lumini. Esta es muy bonita, ¿eh? Esta es muy bonita, tío. Realmente es muy bonita esta pose. Pero sí, vamos a pillar la del... ¿Esta o esta? Esta, ¿no? Sí, esta. Vale, va a llegar. Son todas putas mierdas. O sea, ya te lo digo. Tampoco esperéis... Gran cosa. Bueno, hay de tres estrellas. Me va a llegar, tengo ya, de 19 estrellas. A la esta, con dos cojones. Dios, increíble foto de Arbok, la vela. Esta está guapa, ¿eh? Esta tiene... Tiene su gracia, ¿eh? Esta es muy bonita. Esta es súper bonita, ¿eh? Realmente. Voy a pillar esta. Swamper es que casi no lo hemos visto. Dos estrellas Swamper, claro que sí. Es increíble este juego, tío. Dos estrellas, ¿eh? Valóramela. Y pasapacto, ¿qué tal? Ah, qué pena que no le he pillado bien volando, tío. Al leíba. Y nada, el Pinarak tampoco. Bueno, haría dos, que diga. Tres estrellas. Buah, qué guapa, tío. No va a ser diamante ni mucho menos. ¿Y por qué la puntuación de la de la otra me sale como diamante? Pero el símbolo, en vez de salirme un diamante, me sale... What? Qué raro, ¿no? Oh, qué guapa, tío. Como mola este puto Pokémon, ¿eh? Creo que esta, tío. Y Quaxair durmiendo. Cómo no. Mi puto jefe. Un puto genio. Vámonos. A ver. Pose muchísimo mejor, claro. Van a estar empatadas, ¿eh? Míralo. Míralo. Voy a pillar esta. Porque me hace mucha gracia. A ver esta. Tamaño perfecto. Orientación mejor. Tal. Oh, vaya. Bastante mejor. Bastante mejor. Es que es muy bonita esta foto, ¿eh? Es que es muy bonita. Y la pose me ha metido menos pose que con la otra, ¿eh? Pero es... Pues a mí la pose esta me encanta, ¿eh? Estoy como saltando. Justo a puntito de saltar. Vas a pactar. Sí, hat-ten-da. Vale, está durmiendo. Nivel 3. Muy bien, ¿eh? Me dice que nice timing. Que muy bien de ti. 4.600, tío. Es muchísimo. Es muchísimo, ¿ah? Muy bien esa. Vale. Magikar 3. No sé yo, ¿eh? Hombre, es muy bonito el agua así, ¿eh? Mejor. ¡Uh! ¡Oh! ¡Casi Diamond! Bueno. Un poquito más cerca y el Diamond. Vale. Para la próxima haré eso. A pillar esa. Los putísimos Magikar. Grande. Grande. Bueno, esta es la mejor foto que hayan hecho nunca a un Arbok. Está claro. Increíble foto. Esta creo que va a quedar muy guapa. ¡Uh! Mejor tamaño. Mejor orientación y mejor encuadre. Oye, bonita mamá. Me gusta más. Es que es muy bonita esa foto. Durmiendo ahí. Parece como si fuera un marco. ¡Ah! Swamper. Poquitos Swamper mejor fotografiados que este. La verdad. A ese. Tiramos. Y este igual. Tiramos. ¿Por qué no? ¡Hostia! ¿3.000? ¿En serio? Si no se ve nada, tío. Porque hay otros Pokémon. La madre que parió. Eh... Pues píralas. Me da igual. Sabrá que cambiarlo. Cuando podamos. Sí. Las puntuaciones son bastante random. Bueno. La pose mejor. Tamaño mejor. Orientación. La mitad. La mitad de orientación. Bueno, pero llegamos también a Diamond. Pero claro, tiene menor valoración porque... Nada. Me sigo quedando con esa, ¿eh? Que es muy bonita. La primera foto está muy guay. Ahí está. Me da igual. O sea, esta tampoco ya... No, hombre, no. Quédate con esa y ya está. Vale. A ver. No es tampoco full random de las puntuaciones, pero... Hay muchas veces que dicen, bueno, vale. Es normal, eh. Hostia, llegar al nivel 3 de jungla noche flipas, ¿eh? Pero vale. Tipo planta. Pum. Eh... Vale. Vamos a hacer ahora la que quería hacer, que era el desierto por la noche, no la jungla. Pero bueno. Lo hemos repetido y no hay más. La repetimos y ya está. Y no pasa ni media. Y mientras me como una galletita de dinosaurio, que son las últimas que tengo. No estoy quedando sin batería en los cascos, por cierto. Tres horas. Hmm. Hmm. Y ahora la jungla... Sí, sí, eh. Queríamos ver el desierto por la noche y hemos visto la jungla. Somos unos genios. Somos unos putos genios, tío. Hmm. Vamos a ver. Pum. Oh. ¡Ay, qué bonitos! ¡Por Dios! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Cómetelo, cómetelo! Muy bien. ¡Ay, qué graciosos son estos cabrones! ¡Qué graciosos son los cabrones, tío! ¡Oh! ¡Ay, no le he pillado, tío! Por lo que sea. ¡Oh! ¡Hostia, losandrio! ¡Brum, brum, 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 brum! Uy, me voy a ir al mando. No sé por qué. ¡Hostia! ¡Este se había caído! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Corra ya. Vale, el cristaflor de este. Sí, pero me pedían no en... Ah, bueno, pero claro, entiendo que vale tanto por el día como por la noche. O sea, pero me lo pedían en el anterior, ¿sabes? En el de por el día. No lo sé si es solo full día o... Supongo que valdrá para cualquier momento. ¡Joder, lol! El loco duerme como yo. ¡Uh! Tomalos, eh. Ah, está en la forma nocturna, ¿no? ¡Hostia, qué guapo, chaval! Bebo un poquito de musiquita. Eso de la polla, la música de estos. ¡Hola, hola, hola! ¡Un Kangaskhan! Kangaskhan. Muy fan del episodio de Kangaskhan, eh. ¿Los Sandrio pueden parar? Supongo que si les meto un... Una pedrada, pararán, ¿no? ¡Uy, po! ¡Qué guapo! Quita de aquí, cabrón. ¿Por qué son perros? O sea, porque tienen el sonido de un perro. ¡Ay, mira al Kangaskhan! ¡Ay, el Kangaskhan pequeñito, por favor! ¡No se puede ser más cute! ¡No se puede ser más cute que un Kangaskhan pequeñito! ¡No existe! ¡Eh, eh! ¡Que va a atacar al... ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lo acojona! ¡Uy, la madre que me parió! ¡Buah, imposible! ¡Oh, Onix! ¡What! Núcleo rojo. ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Oh! ¡Jugando! Oye, ¿y los Onix? ¡Mira cómo se lo duermen! ¡Que se lo bailan! ¡Que se lo bailan! ¡Eh, un núcleo verde! ¡No! ¡Me he quedado sin fotos! ¡Está el núcleo! Sí, a los Sandrios seguramente que si le das una... Vale, vale, vale. ¡Buah, pues no tienes que dar tus vueltas con esta mierda, chaval! ¡Para conseguir a todos! ¡Modre mía! Vale, vale, vale. Vale, pero está guay, está guay. Sí, es súper relajante. Y es de dar 10.000 vueltas. Y es de dar 10.000 vueltas. El puto juego, ¿eh? Sobre todo porque como tienes que probar... ¿Qué si la música? ¿Qué si le tiras una manzana? ¿Qué si esto? ¿Qué si es mira para acá? ¿Qué si es mira para allá? Mira. ¿Qué si rutas secundarias? La verdad es que... Tiene variedad. No puedo decir otra cosa. Sin ser tampoco... ¿Vale? Pero está guay. Y me ha dado mucho el concepto este de ver a los Pokémon en su puto hábitat, ¿no? Es como... ¡Oh, los Pokémon! A mí me flipa. Me ha dado por el tío. A mí me mola, me mola. Vale, vamos a ver por aquí... Dos estrellas. Me da más o pena hacerles fotos cuando les tiro una manzana, ¿no? Porque te voy a engañar. Bueno, cuando les doy con una manzana. O sea, es que, tío, no me jodas. Fatal, tío. Todo mal, tío. Este me gusta. Me gusta más esta que tiene la manzana que la otra. Ya, tampoco... ¡Eh! Buenísima esta, ¿eh? A ver. Me gusta más esta porque tiene ahí como el movimiento. Vale, vamos a ver esta gente. ¡Oh, mira! A ver si no lo he pillado bien, tío. No, de tres estrellas no lo he pillado bien. Y este tampoco... No estoy contento. Esta me ha gustado. De una estrella. Fíjate. Para que pillara una buena valoración. Increíble foto de un Sandrio, la verdad. Bueno, esta era la que estaba... Joder, tres estrellas porque está ahí... Justo tomando una acción. Pero claro, es que... No se le ve. Pillo esa, tío. ¿Qué hacemos, tío? Es que el resto... Es que son todas malas. Realmente. Son todas bastante, bastante malas. Voy a pillar esta por las risas. A ver. Esta es increíble. Bueno, no sé cuál me gusta más, ¿eh? Y la canta. Y la baila. Mira, parece un gif. Ahí. Es un puto gif. No, el editor de fotos todavía no lo he probado por la risa. Pero se hará, se hará. Me gusta esta. Que se le ve la cara. Es que si no... Bueno, y este por la risa. Durmiendo, ¿qué digo? Llorando, iba a decir. ¡Oh! He pillado justo el... He pillado justo el... El punto, ¿eh? A ver. Ah, está mola, ¿eh? Parece que está riéndose. Parece que se está riendo. Pero voy a pillar la del punto, ¿eh? Aunque no va a ser la que mejor me van a puntuar, ni mucho menos. Vale, y este Pokémon da igual el color que tenga, ¿no? Solo se... ¡Ay! Este, perfecto. Vale, me tengo que poner uno. Sí. Me he quedado sin batera. Cachisera mar. Vale, ya estamos viendo que los cascos... Duran, pero no tan poco para un streaming de 200 horas. Creo que no estaban cargados a tope, también te digo. Pero vale, no están mal, no están mal. Bueno, poco a poco. Poco a poco, tío. Poco a poco. Tres horas, pero no estaban cargados. No estaban cargados, no pasa nada. Porque hago así. Se hace así ahora. ¡Pum! Además, de hecho, estoy más cómodo, ¿eh? También te digo. La de la descripción es buena. Tampoco es que digamos que si te hagas igual, pero... Vale, un momento. Tengo que hacer así propiedades y pillar línea. Esto. Que me tengo que cambiar de aquí. Esto es una putada. Pero bueno, estará bien, ¿eh? Sobre todo lo utilizaré para los jazz chatting. Para jugar y tal. Para jugar y tal sí que utilizaré los cascos que estoy más cómodo, vaya. Vale, perfecto. Son tres horas también, tres horas también, también. Pero vamos, son siete, se supone. Que no me engañen. Igual lo que tengo que hacer es ver en la configuración para que dure más horas. Que seguro que se puede. Ese negro grande. Vale. Bueno. Dicho eso... Sí, esta es la foto, ¿eh? No, no, desmarcar nada, ¿qué coño? Este gangas can. Este gangas... No da la sensación de que va a pegar a su hijo. ¿No tenéis esa sensación? A mí sí que me la da, ¿eh? De que le va a meter un puñetazo. En plan, te voy a coger al niño y lo estampo. Ah, y la cristal flor no me deja pillar, ¿o qué? Bueno. Vale, pues vamos a entrar en la valoración, a ver qué pasa. Madre, que es hinchan. Trapinch. Esta no está mal, pero... Un poquito lejos. Bueno, 1300. Bueno, no está mal. Cacnea. Creo que esta puede estar muy bien, ¿eh? Me voy a quedar justo, tío. Míralo cómo me voy a quedar justo, tío. Me cago en mi puta madre. A ver qué tal este. Tabaño bien, ¿no? 1500. 1500. Joder, pues... Pues bastante meh, ¿eh? Pensaba que iba a estar mejor la cosa. Este sandero tiene que ser puta basura, pero no me jodas. Tamaño nada, claro. Saleto pequeño, ¿sabes? Nada, nada pasando. Este... Tengo esperanzas en este Onix, por lo menos. Esto tiene que ser Diamond, no me jodas. Pose 200. Pero si está bailando, hijo de puta. 1400, nada. La madre que me parió, tío. Increíble. Nah, este igual, poco. Vale, ¿y estos qué? Nah, tampoco creo porque... Bueno, a ver, está bien, pero... Oh, se queda casi, casi Diamond. Diamond. Casi, casi. Este está guay, ¿eh? De encuadre. Claro, pero joder, tamaño 1200, tío. Pero es que, ¿qué quieres, cabrón? Es que hay Pokémon que son súper pequeñitos y claro, o te acercas un huevo o no puedes ver nada. Hostia, pose 900. Hostia, chaval. Pues esto va a ser diamante, ¿eh? Madre del amor hermoso. Pues mira, de puta madre. Por la pose, ¿no? Sobre todo. Ya. Bueno, nivel de investigación... No creo que llegue al nivel 2, ¿no? Ah, pues sí, nivel 2. En el desierto por la noche. Vale, de puta madre. Veo que lleva muy bien la investigación. ¿La próxima vez que salga de expedición? Sí, lo de que tal... Y a ver, por aquí, tour alrededor del oasis. Ha explorado todas las rutas que pasan junto al oasis del desierto Arenas Calientes. Has registrado siete especies de tipo tierra. Has conseguido el tour alrededor del oasis. Y ahora podemos ir al campamento base y podemos hacer las de nivel 2, de hecho. Gen, ¿qué pasa? ¿qué tal? Vale, pues muy bien, tío. Ah, pues a mí me está gustando mucho, tío. Está guay. Está entretenido el juego, ¿eh? No puedo decir otra cosa. Zule, ¿qué pasa? Vale, pues dicho esto, vamos a ver las de... O sea, vamos a hacer una cosa. Si queréis. Yo creo que sí, ¿no? Ahora que es nivel 2, además. Vamos a ir otra vez de nuevo al desierto Arenas Calientes, pero a la versión de día, ¿vale? Pero antes de... Soy gilipollas. Vale, de nada. Iba a ver los... Soy imbécil. Tenía que haberle dado ahí a ver los objetivos. Pero vale. Bueno, los leímos antes, algunos de ellos. Y cambiarle el objetivo a la cámara, ¿no? Así es. Cambia el objetivo y ya está. Anda, mira, ahora están durmiendo. Ha estado durmiendo este. De este teníamos que ver cómo... Lo veis ahí. ¿Veis que se le ve un poco? Así de pillo, medianamente decente. Creo que tenía que seguir a... No sé cuál era que se ponía a volar por aquí el Cacnia. No sé cuál de todos era, pero había un Cacnia que volaba. Ah, no, era este, a lo mejor. Hostia, la... Se ha caído. Es que hay un huevo, ¿eh? Se ponen a... Pues no, vale, vale. No era ese Cacnia entonces. Vale, vale. También te digo que como hay que subir de niveles y toda la movida, ¿sabes? Puede haber que haya cosas que todavía no tienes el nivel como para justamente pillar al Pokémon haciendo eso. Pero bueno, todo es probar, vaya. Todo es probar. ¡Oh! Tyranny Tarly, Pokémon favorito, tío. ¡Oh! Saltando. Le pilla saltando, tío. Sí, 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 sí. Cambiamos de... ¡Oh, perfecto! ¡Oh! Aquí va a haber movida, ¿eh? Aquí va a haber movida, ¿eh? Con el otro Pokémon, ¿no? ¡Sí. ¡Que guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tch, tch, tch! ¡Quieto, quieto, quieto! Quieto Jale en paz Primo Va a coger la manza Uh Uh Dios Es que encima los Pokémon grandes Molan más porque los puedes pillar Y hacer ahí unas auténticas locuras ¿Haces algo? No, no Suda, polla Mira el puto tiranitar, eh No para De hacer cosas, el cabrón, eh Está con ganas, eh Mira, hay unos Onix Uy, va Madre Míralos, eh Oh Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Y este espectáculo? ¿Pero qué les pasa? Están todos alterados, eh Oye, voy, 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 va Pero bueno Pero bueno, pero bueno, bueno, pero bueno Que se lo están gozando Vale, ya está, creo, ¿no? La madre que me parió, chaval ¿Cómo se lo gozan, eh? Imagínate que te viene un puto Onix de esos así Así de rápido y se tira encima tuya Te mata, o sea, te aplasta y mueres en el acto Eso es lo bonito, ¿no? Que hay Pokémon que te pueden destrozar Hostia, cuatro estrellas, tío Porque estaba volando Pero claro, pilla, joder, píllalo bien, ¿sabes? Pilla un cuatro estrellas y píllalas bien Flipas A ver, no os voy a engañar No sé cuál pillar, ¿eh? O sea, no hace falta que pillemos un cuatro estrellas Pero... A ver qué hay de opciones Si es que sé, tampoco... Tampoco son magníficas las del resto O sea, son una puta mierda Voy a pillar esta por las risas, tío Voy a pillar esta por las risas, tío Volando ahí Vale, a ver, los Onix Tenemos tres estrellas Un poco lejos, la verdad Estas son una estrella Tres... Creo que voy a tener que pillar esta Esta de tres estrellas Sí, porque esta está guay, pero... Bueno, es que no sé, ¿eh? Esta está bien también Tiene un Pokémon ahí de... Bueno, esta está guapa Sí, me gusta más La voladora Pero es que la voladora Tampoco te creas tú que ha salido... No ha salido bien Ha salido un poco fail Hay que estar... Hay que estar más atento Para la próxima vez ¿Sabes? Y el Cacnia este, ¿qué tal? A ver De encuadre va perfecto, ¿eh? Eso sí Pero... Psss Bueno, estas tres estrellas Por Dios Ninguna buena, tío Di que cuando las sacas Parece que son buenas, tío Pero luego son una puta mierda Que pa' qué No sé si es porque no pillas Justamente el punto O porque no... Esto es increíble Esta es increíble Un poco lejos Más lejos de lo que me gustaría Pero... Esto está guay De mí comiendo ahí Pero... Esta es increíble ¡Oh! La tres No, hombre, no Esta, ¿no? O sea, la de tres estrellas, dices Esta, ¿no? La siete Vale, y el Lick and Rob ¿Tendré alguna incondición...? ¡Oh! Esta es la que sale saltando El Lick and Rob, tío Creo que había la que sale saltando Sí Que os gusta más la tres Ya, pero es que la tres No va a tener puntuación Esta, esta dice la tres Súper lejos No, no, no Es perfecta Esta está guapa, ¿eh? La de comiendo la manzana Y el mandibuz este Pues... A ver, hemos visto muchos Pero todos muy me Este es bonito, ¿eh? Este me gusta, tío ¿Cómo está? Sin sujeto ¡Qué hijo de puta! No me la ha pillado El traga bolas No me ha pillado El... El... El inicial Que está ahí escondido, tío Seguramente que... En un futuro Saldrá de ahí, seguro O de alguna manera Esta es horrible Pero bueno Cuatro estrellas ¿Y esta qué? Esta me como unos mocos Pero bien grandes Nada, nada Nice timing ¡Oh! Tres... O sea, Diamond Tres Diamond Vale, perfecto Pues mira, Diamond Tres ¿Este Cacnia, qué? ¿Va a ser mejor O va a estar... Va a estar más o menos igual, ¿no? Sí, más o menos Más o menos igual Hay que pillarlo más cerca Este malo un huevo, chaval No va a ser tampoco muy buena La pose es casi perfecta, tío Pues sí va a ser... Va a ser Diamond, ¿eh? Joder, ya te digo Vale Y el Lycanrop Este aquí saltando Eh... Nah Nah, sigue siendo mejor La del combate, claro Son dos Ah, mira Y esta combate contra esta Nada, me ha sido bien Es que al final La que pillé Estaba pensando que era mala Ya, y el Onix Virando de Ninja Y en plan ¿Qué está pasando? Vale, pues habremos hecho La mitad de puntos No, catorce O sea, me faltan Un par de runes más Sacando muchas fotos Claro que sí, ¿no? Vale, pues vamos a ir al campamento base Ah, y hemos hecho un... ¿Ves? Hemos hecho uno de los encargos Ahora veo Hay que mirar los encargos antes Porque al final va a ser Lo que más punto nos va a dar Y además Y además son los momentos especiales Antes de tener que vivirlo ¿Sabes? Antes de... De enfrentarte a ello Vamos a intentar Meternos Todavía a Miriady No quiero ir Vamos a ir a Voluk otra vez Pero vamos a ir a Voluk noche Pero antes de ir Sí que voy a ir a lo de todos los encargos Y a mostrar solo los de Voluk ¿Vale? Que como veis Pues tenemos aquí unos cuantos Tenemos el de Vivito y Coleando Que es el de La seña y identidad de Skolup Y es su cola Me pregunto si habrá alguna forma De captarlo en una pose peculiar Mientras la usa Vamos a ver Seguramente que será Tirándole una a esta El Cacnia que vuela Yo no lo he visto todavía Pero bueno Sandril luce una pose ultra guapa Si hace una pausa Entre tanto rodar por ahí ¿Sabías? Ya O sea que tenemos que seguramente Tirarle o hacer algo Para que se desenrolle Si mis datos no me engañan Trapinch Debe de estar por aquí Escondido en algún lugar ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde en concreto? Uh Habrá que buscarlo Dice Los Kangaskar Solo alimentan a sus retollos Mientras se sienten seguros Es una escena difícil de presenciar Así que deberías ir Ojo a vizor Uh Vale O sea que lo que tengo que conseguir Es que los Lycantrop No vayan para allá Para donde está el Kangaskar Y este es el de Hacer que corra Por el día Yo creo Dice Lycantrop suele reaccionar Al sonido del radar Por lo visto Por lo visto Ojalá esto pueda resultarte útil Durante tu investigación Así que también hay que hacerlo Parece que son más cosas Por la noche Que por el día Pero vamos a ir por la noche Que es nivel 2 Y vamos a ver que ha cambiado ¿Vale? Así que vamos a ver Que pasa por la noche Así que vamos a poder hacer Más fotos Y seguramente Que nos darán nuevos encargos Seguro Nivel 2 Vamos pa' allá Míralo De primeras Pum De primeras Ya hay nuevas cosas Oh Yunkangaskan Vale Vamos a tirarle A estos unas Que pena tío Que pena que no sea de frente Pero vale Mira eso Mira eso Mira como viene Pon Mira como va este A mirarle Como diciendo Te has caído Te has caído Te has caído eh primo Como se lo pasan No va a hacer caso tío Pum Uoh Dios Increíble Toma Lo pilla Déjame en paz Déjame en paz Déjame Uy 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 Por favor Mira como lo celebra Uy Que cuco Mira 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 Me da igual Me gasto toda la foto Me suda la polla Reacciona Al este Si si que reacciona La madre que me pudo vario tío Por aquí hay algo más El kangaskan Haciendo lo que quiere Ay este es la El silicobra ese Ese tengo que ficharlo Para más adelante Vale se supone Que hay un trapich Que tiene por aquí Un Que tiene una zona secreta Que es suya Vale Que es donde está viviendo No se que pollas Oh Cambio de Vale Igual Ahora vamos a ver El kangaskan Más cerca Es posible Que también Pillemos al kangaskan Este más cerca Aunque bueno Ya se lo hemos dado Para comer Así que Oh Eso está guapa Le hará caso Al Ay que pena Ah bueno Pero así lo despertamos Claro Se Podrá comer La Lo pillará Ay que pena Que no lo he podido Pillar bien Oh Hay un montón Ahí Mira el kangask Ah Eh Eh Uy mira Que cara de sopa Uy por favor Que cara de sopez Que cara de sopa Y canropez Punky Que flipas Eh Nisdido Claro que es aquí Donde se bolleran Pero vamos No te haces a la idea Hostia De diferentes colores Ey Que pasa primo Uy va Uy va Guapísimo No te deja ver Lo que hay en esa dirección Tío A saber Eh Hemos dado algo Eh Ah no No es como que Da el Uh Ahí hay un pokémon Eh Ni lo dudéis Tío Uy 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 Increíble Flygon es Tope de precioso Es increíble Este pokémon Un legendario Quizás No creo Porque hay muchos Torbellinos Te meto una yema Que te avisa Que guapo Tío Guapos Conseguir todo Seguro que te lleva Un montón de tiempo Pero un montonazo Vale Hostia Esto me lo ha contado Como un escorupi Pero esto no es un escorupi Es mentira Ah claro Porque estaba al fondo Ya lo entiendo Esta no está mal Esta Desde luego Está más de frente Que Esta es perfecta No Esta es mejor Incluso de encuadre Buah Genial 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 Uy Uy Como se lo baila Creo que voy a pillar esta Que pillo Esa O esta La 6 O la 9 Que pillamos Cual queréis La 6 o la 9 Vosotros decís Las dos son buenas Las dos son muy buenas La de feliz La verdad es que mola un montón Esperamos Las dos están muy bien La 9 Si Mírales Putisimamente feliz Ojalá estar así de feliz Yo en mi vida No me veo Como se lo duermen ahí Venga esto Cacnea No consigo pillar No consigo pillar Buenos cacneas Tío Todas las que pillo Son una puta mierda De cacnea Tío Es increíble Es increíble A pillar esa Porque salen dos Pero vamos Mira 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 Cacnea cabreado Wow Esto está increíble Pero claro Es que tengo la foto Tengo la otra Tengo la foto Del día Que es esta Sin lugar a dudas Hoy bailándoselo Míralo Tío Bailándoselo El bebé Cangascan Bailándoselo Cual pilla La 12 ¿No? Como comiendo También es que es Super cute El hijo puta Es cute as fuck Que flipas Creo que va a pillar esta Que tiene el bracito así No sé si lo veis Que tiene ahí Como el brazo Acabo de comer Me han tirado Una manzana Torrica La 12 Más pa'lante Silly cobra Tío Le he pillado ahí De estrangles Casi que no Oh esta mola Un huevo La del fleco No sé si llegará A conseguir Nah pero voy a pillar esta Voy a pillar la del puño Está bastante guapa Que es una estrella Y no tengo ninguna De una estrella De este pavo Mira que Mira que pena Tío Que el momento en el que se raya No le he pillado bien Tío No hemos pillado Ni una puta foto De este bien Tío Que pena macho Voy a pillar esta Pero es una puta mierda Igual llega diamante esa Por la pose Hostia Está andando Tío El sandri Andando Mírale ahí Con todos los ojos De sobao Vamos a pillar esa Y el flygon ¿Qué? ¿Me he pillado Algún flygon Bueno? Que va ¿No? Oh esta Podría haber sido Un fotón Tío Pero no he pillado bien Bueno Aquí está un poquito mejor Pero Estas tres estrellas Tío Nah pero Estas tres estrellas Malísimas Estas tres estrellas Malísimas Es que es difícil Encuadrar Esta está muy bien Creo que voy a pillar Esta durmiendo Fíjate lo que te digo Sí Vamos a pillar esta durmida Es que la once La once no No hay once Hijo de puta Once dice Once Son los latigazos Que te tendrían que haber dado Tus padres Creo que voy a pillar la uno Tío Está ahí todo hormidico El resto Vamos a pillar mejores En otra run La pillamos mejor En otra run Pillamos mejor Vámonos La once Dice hay diez Y me dice la once Hijo de puta Vale vamos a ver esta Esta es Esta es muchísimo mejor O sea no me jodas Tamaño dos mil Perfecto Ya está Ya está amigos Boom Diamond Diamond Happiness Skorupi Como a mi me gusta Vale Esta es de nivel uno Pero tampoco espero gran cosa Perfecto Nunca confíes en nosotros Si te digo Esta es una puta mierda también Lo tenemos claro Kangaskhan Por favor Diamond Cuatro estrellas Boom Porque está comiendo El bebesito Porque el bebesito Bebelín Y bebe guisqui Puma marihuana Y esta es horrible Creo que esta es la peor foto Que he hecho nunca Yo creo Fácil Perfecto timing Ya ves chaval 4.648 Es que además El fondo es bueno también Porque tiene fondo Perfecto Cámbiala tío Sí, sí, sí Diamond Diamond Boxeur Esta es Muy puta mierda Pero Diamond Porque está cerca Pero vale A mí no me gusta Pero bueno Ganamos Vikingos la serie En verdad Vikingos la serie Esta o qué No voy a llegar A diamante Ay por cien No llego a diamante Bueno Este Flygon Está mejor De lo que parece Ya verás Yo creo que me lo van A valorar Bastante bien Míralo también A dos mil Ya está Diamante Casi cinco mil Os lo he dicho Os lo he dicho Que está súper bien Es que encima Tiene otros Pokémon Y me meten 418 otros Pokémon Madre El amor hermoso Casi llego A cinco mil De puntuación En una foto Seguro que hay Un logro para eso Vale Nivel de investigación Unos veinte mil puntos Treinta y cuatro mil puntos Bastante A próxima vez que te entres En el desierto por la noche Recuerda fotografiar tal Necesitamos recabar Datos para finalizar El desarrollo Claro De los sorperlumini Pero es que no he visto Ningún lumini Me la han dado Nuevos encargos Para el nivel dos Y demás Así que guay Los encargos al final Son pistas De fotos Más potentes Así que Siempre hay que tenerlos Ahí en cuenta Voy a ver Si he hecho algún encargo O sea Si realmente me salen Los encargos que Si no Los que vas finalizando Claro es que cada vez Mira completado Es decir patata A ver Pero si ya le tengo Ah bueno Es completado Vale ya me dieron el No he hecho ningún encargo más Mira el contraataque De silicobra Dice Vi como un Lick and Rock Que tenía cuerda O sea Que tenía contra las cuerdas A silicobra De repente se daba el piro Y eso Que silicobra le dijo Debe reventar a patadas Te reviento a patadas El pecho Vale Vamos a la nueva zona O que Si no Vamos al nuevo mundo Al nuevo mundo Vamos a llegar a Miriadis A ver como avanza la cosa Va para acá Arrecife día Dale Visitemos Arrecife Y nuevo Luego lo bueno es No creo que lo vaya a hacer Digo Porque si no fuera de cámara Yo puedo subir niveles En zonas donde ya hemos estado ¿Sabes? Haciendo fotos A movidas Que ya hemos hecho Pero bueno Oh Submarino Mira como se lo baila Pum Me han entrado ganas De ponerme el bañador Y meterme Un chapuzón Mira el sarpedo Uh Cuidado eh Que va a atacar eh Ahora hace Y se tira como un torpedo Bueno Fliparía eh Ver eso Ay mira Eh 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 Esta es buena Esta es buena Uh Esa ha sido Oh Que fotazo Que fotazo Ha sacado ahí Esto que es Esa ha sido buena eh Había una foto ahí Bastante Bastante importante Justo en el centro Vale torero Uh 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 Hostia que se raya Tú Oso me lo he perdido Pero Olo 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 A ver si tiro una Estas Oh Un puto Magikar La madre que me puto parido Tío Que coño Hace un Magikar Haciendo el gilipollas Ahí saldrá Un gearados Cada vez está saltando Más alto eh Pero que Pero están viendo Hasta donde salta El puto loco Madre del amor Hermoso Ya sé que Me estoy Pero es que me da igual O sea es que me parece Una fantasía eh Es del Magikar Ahí Fua Fua Olo Este este Oh Que bonito tío Es el puto mundo Pokémon tío Pero pero esto que es Pero esto que es Pero esto que es Tienes algún Pokémon favorito Sobre todo Tiranitar Y Como se llama el del Arbitar Este No como se llama el otro Que es Que es Acero Que es de los primeros Aceros Que salieron Que era Aron Agron Y el El otro no Eso tío me flipa Hola mira que está haciendo Sentai ¿Qué pasa tío? Hola 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 Que me tira Me tira Whis Huevos de peliper o algo Míralo Ay Uno Dos Tres Uy 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 Que está súper feliz Están hablando Están ahí ¿Qué tal estás? Me voy a poner musiquita Uy Se salpican Se salpican Tío Tío La madre Que puta Ovaria Salpicándose de free Tío De risas Tío Es que te tienes que reír Tío En esta mierda Hay gente que Suena ahí Que parece que están Matándolos Ahí va Ahí va Ahí va Casi le pillo Haciendo Oh Oh Ahí está Lo de la piruleta La piruleta Lo de la piruleta Del Mira cómo se lo pasan Estos cabrones Vamos a ir por esta Uy Tiene algo en la boca ¿Ocurrirá algo? Mira Tiene un Un No es un Este Mortis ¿Qué pasa? A ver ¿Merece la pena Por 5 etapas? Pues lo de siempre Si los treameamos Y demás Pues bueno Aún podemos Pero Complicado Complicado Voy a tirarle un ¿No queréis? No ¿Os apetece? Voy a ponerse un poquito De musiquita A los corsolas A estos les da igual Uy Comiendo Pille Pero bueno Hay risa Oh mira Hacen la foto Si es un loco De Pokémon Lo de siempre Si ¿Cuál será el próximo Juego de los tochos Que vienen Que traerás? ¿Cuál quieres? Espera bien ¿Cuál es el próximo Juego tocho Que quieres que traigas? Esa es la pregunta Vale Pues fotos del arrecife Tío Está guay Hay que hacer el arrecife Por la noche Así que a ver si Bueno a ver Sarpedos Todos de una De una estrella Así que vamos a pillar Una de Uff Madre mía Vaya pinta El sarpedo La verdad es que es un diseño Bonito Tío Esta me gusta Finion Bueno Finion tenemos fotos De mierda He hecho bastante fotos De mierda Por lo que veo Eh Esta misma El ratchet Lo traeré seguro Pero vamos Ahora cuando terminamos el Pokémon Vamos que no sé cuándo lo vamos a terminar Esa foto es preciosa De hecho Voy a coger esta foto sí o sí O sea creo que esta foto es increíble Hyper Light Drifter Ya lo jugué En directo Vaya juegardo Mortis Eh Pues eso Vamos a jugar a Sunnautica Vídeo 0 Hay que jugar Sunnautica Vídeo 0 Estamos locos Hostia pues le pillo haciendo el Claro me lo pone 3 estrellas Porque justo haciendo el este Pero no ha sido buena la foto Está buena también la foto Esta es perfecta Creo que esta es una de las fotos Más bonitas que he hecho nunca En Pokémon Claro Tenemos al Maikar Saltarín Que se lo está pasando Que flipas Esta es muy bonita Con el encuadre Estas molan Pero creo que esta foto Es preciosa Tío Es una pena Porque por tamaño Me la van a puntuar mal Pero Ah mira Esta es la que se está tirando El Se está tirando Está chapoteando Y estas 3 estrellas Ah es porque estaba contenta O algo Estaba haciendo ahí Joder chaval La de Weylo Vale Vamos a ver por aquí Mira Tenemos la que tiene en la boca Dos estrellas Pero le iba a hacer una muy buena Pero no he podido hacérsela Así que vamos a pillar la de una estrella Ya se lo haremos Y esta es Tochoban Amigos Dale Eh Corsola Hay un Corsola ahí Al Madre que parió Vale Vamos a pillar esta Que es comiendo Ah vale Ha pillado Marini También Pues Pilla esta Tío Por las risas Vamos a ver Vamos a ver Que pasa por aquí Vale Venga Examinemos Lo que has traído Sarpedos Esta está mal Juego a Little Hope No Little Hope es el de miedo ¿No? Ese no jugó 1600 900 900 Oh Pues mira Pues de puta madre Tío Una estrella de diamantes Nada De este no espero nada De este no espero absolutamente nada Nada Absolutamente nada 3000 Para adelante Esta foto Por favor Valóramela Como debes 1700 Vale Vamos Justo lo que yo quería Diamante Y ya me olvido de ella Y te la meto Y dejo un fotón Un señor fotón Que es esta foto Que no es ni medio normal Ah vale Es de Vale vale Es el Antilda Vale Tú dices el de Si el Little Hope es el segundo No Jugué al primero O sea del Man of Medan Dices Jugué a Man of Medan Pero al otro Al de tal Vale A ver este Magikar 400 Tío El encuadre es perfecto Claro Pero me como una mierda Que flipas Llévate esta Me gusta más Que es súper bonita De colores ¿Ves? Mira Esta es porque está sonriendo El Mantine Está ahí en plan de bien Pero no va a tener Buena valoración Wailord Tío Increíble foto Al hecho Increíble foto Tío 3000 Bueno Sin más Esta de Pelipper Es un poco Me Pero veremos A ver qué pasa Bueno Cuidado Ay No me da nada De fondo Qué hijo de puta Bueno Mejor pose Menos tamaño Más orientación Y más encuadre Un nuevo récord ¿En serio? Joder Pues no me lo esperaba A ver Las dos son buenas Porque es un matcha Las dos son bastante buenas La verdad No sé qué decir Qué pensáis Con cuál nos quedamos No sé con cuál quedamos Si con la primera O con la segunda Da igual Porque vamos a hacer alguna La segunda Haciendo sentadillas La nueva Vale Vale La del récord Vale Solucionado Bueno claro Ya es que ya tenía Un consola Dos estrellas Esto Esto lo tengo Que ir viendo Siempre Para cuando Para cuando Haga el álbum Para tener más fotos De álbum Vaya Esta es una puta mierda Que flipas Vale Ok Bueno Pues mira Supongo que abriremos Igual no No Pues son 35.000 Igual tengo que hacer otra Por 894 No Me he quedado en nada Tío Bueno pues nada Podemos hacer otra expedición Por el mismo lado Y hacer más fotos Y sacar más Experiencia Ahora que tenemos Los encargos de esa zona Podemos saber además Donde tenemos que estar mirando Ya me ha faltado nada Tío Menos de mil 900 ahí En plan de Oh no Casi casi Tío Vale Vamos a ver De hecho voy a ver Aquí todos los encargos Mostrar Que era Bueno pero es que esto Lo tengo que ver Lo tengo que ver antes Donde es cada zona Vale Es Miriadis Ok Vamos a ir a Miriadis Otra vez Seguramente Vamos a ver primero Los encargos Eso sí Y ahora decimos Miriadis La voltereta Que sí que la he hecho Tío O sea Sí que la he pillado La de la voltereta Tengo que estar más pendiente A ver si puedo pillarlo Pero bueno Vale A por las blanzanas Es frecuente ver a los pelípers Volar muy cerca De la superficie del agua ¿Qué crees que están haciendo? O sea Les puedo tirar blanzanas Y a lo mejor Las cogen al vuelo Veremos a ver Dice ¿Has visto alguna vez A un pico único Volver al mar? Yo no Al menos no en Lensis Pues eso tengo que ver Pero vamos Del tirón No he visto No he visto nada Vale Vamos a ir a la de Cifre Pero ¿Esto es a la de Cifre? Ah claro Que es a la de Cifre De la zona de Miriadis Vale Vale Vamos para allá Otra vez de nuevo ¡Pam! Venga A ver si podemos hacer Alguna fotillo Guay Es que este mola mucho Pero Pero claro Tampoco es que digas ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí hay algo? No, no Este pelíper es Bastante gracioso Os acordáis que Tengo que estar pendiente A cuando Aparece un sarpedo Por la espalda Que hace una cosa Muy loca Muy muy loca ¡Oh! Hacen cosas estos Vale Por aquí ¡Oh! Los montainaito Locos ¿Eh? Sarpedo Este Este sarpedo ¿Eh? Joder Qué difícil era Sacarle la foto Buena, tío Pero vale Sabemos ya Cómo se mueve Vale Y antes estuve mirando Mucho al Magikar Pero no estuve mirando Nada por aquí Usa tu radar Esto ya lo he usado, tío Parece que hay algo En el interior Sí Un puto Magikar Ya lo hemos visto Antes Jate de líos Pero vale Está bien saberlo ¡Hola! Cómo se generan ¡Hala! Los frames Ahí La madre Qué puto parió Pero vale El problema Es que aquí Tío Salen mirando Hacia atrás ¿Sabes? Mira Un cool Este Qué bonito Es el puto Juego Cuando quieres Tío Qué bonito Es el puto Juego Cuando quieres La madre Que me parió Les puedo tirar Oh Uy 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 Increíble 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 Tío Ya y me he perdido El Wailor Este por aquí Uy Tremendo Bull La verdad Muy linda La playa Sí, sí, sí ¿No va a sonreír Otra vez? Ah Qué pena Tío Ay Sonríe Esa Oh Mira 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 ¿Cómo se lo pasan? Vale Y ahora ¿Cómo era? Era aquí Creo Era aquí En este lado Donde este hacía una virueta Es posible ¿Dónde era? Que pirueteaba Tío Oh Vale, vale, vale Se me ha pasado Tío Pero este pirueteaba Vale, de acuerdo Habrá más pirueteadores Seguro Seguro que sí Ay Ahí había algo Tío Se me ha pasado Y ese cabrón Tiene Un picunicu De esos Cago en Dios Que no le doy Tío Eh ¿Habéis visto? Ya a ver Es una pena Porque se estaba Como muy Igual A ver si pillo Alguno de estos Estás cerca De la meta A ver si pillo A ese Justamente Pero es que la meta Es aquí Es que no No hay más margen No, es que se no viene Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Vale, vale, vale No hemos pillado Pero vale Bueno Subimos a nivel 2 Eso sí ¿Alguna foto merecerá la pena? Yo creo que sí Alguna ahí A ver de ¡Oh! Qué pena, tío Qué pena no haber pillado Esa foto buena Pero bueno Vamos a ver esa Por las risas Eh ¿Tenemos una de 3 estrellas? Lol Pues bueno Si tú dices que Si tú dices que es 3 estrellas Eso Ahí Este me gusta mucho Es muy bonita A ver Mantines Bueno Nada, ¿no? Bueno Hay una O sea, tiene que haber Esta es 3 estrellas ¿En serio? ¿Pero qué cojones? ¿Dónde salen las que están súper contentas? ¡Ay! Mira, esta es perfecta Es perfecta Ahí está Lo que pasa es que 3 estrellas tengo ya Pero me voy a pillar Me voy a pillar esta Nada Esta no hay nada Y de Wailor ¡Oh! Tenemos una de 2 estrellas saliendo Creo que está muy buena foto Vamos a pillarla De Wailor Y de Pelipper Qué deciros, amigos Esta creo que es muy guapa O sea, esta mola Pero es que casi no se la ve ¿Sabes? Y esta es la de tirando el El problema es que tiene 200 200 plantaranjas de esas O como se llaman Manzana de mierda Pero ya está Ya está bien Valoración del profesor 2.000 millones Sarpedo, a ver A ver, esta la pose es increíble Increíble Hostia, claro Peor encuadre, tío Es que no hay más Nada, nada Esta es una puta mierda Me sigo quedando con el sarpedo ese ahí Wingull 3 estrellas Increíble No sé dónde está Pero bueno A ver El tamaño está bien El tamaño está bien Pero Tengo que hacerlo aún así Más cerca Más cerca Y haciendo alguna cosa Vamos ¿Me da? Ay, no me da parada diamante, tío Es que está torcida, tío Estuviese mirándome a mí Sería bastante buena Pero bueno, no pasa nada ¿Este Wailord va a ser bueno? No, 1.300 solo Uy, qué Wailord más simple Pero bueno, va ¿Tamaño? La pose es perfecta, pero Completado el... Vale, vale, vale Pues mira, por lo menos Tenemos de diamante Hemos completado un encargo Así que ni tan mal Así que subimos el nivel de investigador Lo subimos a nivel 2 Eh, kilicua Perfecto Arrecife 2 ¿Nos dará a lo mejor sitio Al arrecife de noche? Seguramente que sí ¿Ves? La investigación está avanzando Así que son muy buenas noticias Te lo comento tal Vale, vale Pues vamos a ver Qué pasa en el campamento base ¿No? Y nos dan un nuevo encargo además Veremos a... Vamos a ver ¿Se va a ver un follo? Pues está guapo, tío Y el juego, la verdad Para hacerte un... Un complecionista ¿Sabes? O sea, para picarte Y decir, no, voy a conseguir Todas las fotos Las de los legendarios Las de no sé qué Eso puede estar guay Ya está aquí todo el mundo Gracias, Rita Procedo a explicaros el asunto Hemos dado con otro lugar Al que hacer en Neo1 Pero... Genial, ¿Dónde está? Bajo el mar ¿En serio? ¿Qué pasote? El problema es que el Neo1 No está diseñado Para incursiones submarinas ¿Qué? Vaya chasco Por lo que he hecho Los ajustes necesarios Para que pueda sumergerse Hala, ya está Claro, tío Ya está Punto ¿Qué emoción? Vaya equipo Quiero tal... Hala Perfecto La cosa se pone interesante Uh, cuidado Cuidadito Cuidadito con la cosa Que se pone interesante Y entonces ahora Si voy a encargos A ver, a ver, a ver Si voy a encargos Y entiendo Que era Lo de Miriadis Eso es Ah, por las blanzanas ¿Ves? Y este entonces Ahí está la foto Efectivamente Se acerca a la superficie En busca de comida Pum Y ya está O sea, pero no me No me has dado nada, cabrón Eres un egoísta Me pregunto Si a los sarpedos Les gustarán las blanzanas Con su sobrenombre De terror de los mares ¿Quién sabe? Uh Claro Hay que probar A darle una blanzana A un sarpedo A ver que cojones pasa A ver que Que movías El de las volteretas De Winkul Es que está Está jodido el cabrón Está jodido En cargos completados Dos De 44 Pues Amigos Creo que lo vamos a dejar Por aquí hoy Creo que sí Creo que nos quedarán Fácil Para pasarnos El juego normal Y un par de directos ¿No? Fácil yo creo Bastante Bastante fácil Sí Es raro conocer El Pokémon Snap Antiguo versus El actual El cambio de impresión En serio Yo es que el primero No lo jugué No tenía No sé ¿Qué era para la? Era para la G O sea para la El primer Pokémon Tío El Snap ¿Para qué consola era? Para la 64 Para la Por eso es que O sea hasta he dudado De decir Tío para la 64 Como va a ser tan Pero sí Claro es que hace un montón Tío De esta puta mierda La madre que me parió Tío Joder Claro, claro Hostia Por un momento He titubeado Con lo de Digo La 64 ¿Cómo va a ser tan Tanto tiempo? Pero sí Es tanto tiempo Tiene cojones Es que Es que hace muchísimo tiempo Esta saga Para ti Para que veáis Pues Voy a aprovechar Que mañana Tengo que madrugar Y estaré liado Porque tengo partido Aunque No creo que pueda jugar yo Porque voy a estar jodido Voy a estar jodido Aunque Me lo estoy viendo Pero bueno A ver si con un poquito De suerte Mejoro por la noche Como milagrosamente Como aquel que hice Y bueno Ojalá Pero vaya Voy a descansar un poquito Y Igual mañana Por la mañana O sea Luego Ojalá